Señorita Vera. Soy yo. ¿Qué tal? Bienvenida a mi casa. Bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. He llegado hasta aquí. Llego un poco tarde, ¿eh? Poquito solo. He llegado para merendar casi, me cago la puta. Habíamos quedado a las 4, casi a las 6. Bueno, oye. Madrid es así, ¿eh? Había que digerir. Madrid es una zona maravillosa porque es como, vives en la misma ciudad, pero a lo mejor tienes una hora en transporte público. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. Hay muchísimos semáforos. Yo pensaba que el tráfico en Barcelona, tal, pero está mejor ahí que aquí. Sí, sí, sí. Madrid es una jungla. ¿Te quieres presentar a mi público? Sí. Empezamos con tu apellido. Bueno, de nombre Vera y de apellido Schüda. Hostia puta, ¿eh? Es que estábamos fuera de cámaras diciéndoles, es imposible pronunciar eso. Ahora tienes que pronunciarlo. A ver, repítelo. Schüda. Schüda. Está bien. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Ha practicado antes seguro. Sí, hemos estado practicando. Cuéntanos, ¿quién es Vera? Vera es una mujer, al parecer, de 31 años que vive en Barcelona y se dedica al mundo del fitness en general. Compito en prensa de banca. No me dedico al culturismo, curiosamente. De hecho, no sé mucho de culturismo, a pesar de que quizá lo parezca. Bueno, ¿sabes mucho de culturismo? Ni de redes tampoco. No. Porque me estaba comentando antes fuera de cámaras que no conoces a nadie, en plan... No, no. De hecho, muchas veces... ¿No consumes mucho a Comunidad Fitness? No. Poco, muy poco. Muchas veces me preguntan, ¿y este culturista y esta persona que es conocida en redes o haciendo directos y tal? Yo, pues, la verdad, no... Desconozco totalmente. Salud mental, ¿eh? ¿Eh? Que salud mental, digo, también. Sí, también. Mantener al margen muchas veces de... Sí que sigo a muchas, sobre todo mujeres, en Instagram del mundo del culturismo, pero porque me molan el físico, digo, guau, aspiro a esto, ¿no? Luego yo no quiero competir, pero me mola ver esos físicos y decir, joder, ¿eso se puede conseguir? Pues, yo quiero. Pero si pones tu nombre y tu apellido en el buscador de YouTube, sí que te sacan como en vídeos de Females, Budibildi, no sé qué... Sí, son fetichistas de los músculos de Instagram que me siguen, que me hacen, o admiradores, digamos, que me cogen los vídeos de TikTok, de Instagram, de tal, lo que sea, y los suben a... Hacen ediciones y los suben a YouTube. ¡Hostia! Fetichistas, has señalado, ¿eh? De los músculos, ¿eh? Hay muchísimos. Es posible que ese... Es un mundo nuevo. Es posible, luego hablaremos de ello, pero ¿es posible que ese sea tu target en, por ejemplo, en OnlyFans, sobre todo? Sí, sobre todo. Sí, sí, sí. O curiosos, de decir, ¿qué cojones es esto? O principalmente fetichistas de los músculos, sí. Yo desconocía ese mundo. ¡Hostia! Y a raíz de subir unos vídeos a Instagram, dije, uy, ¿qué es este éxito raro y repentino de... O sea, sí. Porque, por ejemplo, con el tema de OnlyFans, ¿cuánto tiempo llevas? Pues, juraría... Ahora no lo tengo muy claro. El año pasado... No sé si fue el año pasado o el anterior. Es que con todo el tema de la época del confinamiento y tal. Tengo un lapso temporal de los últimos tres años. Yo creo que todo el mundo un poco, ¿no? Sí, antes y un después. Hace tres, hace no sé. Es como si tu vida antes del COVID, tu vida después y unos años que... Sí, pues la vida del después no sé. O sea, me puedes decir que fue hace un año, lo mismo fue hace dos años. Yo juraría que hace dos años aproximadamente. Es increíble, me pasa lo mismo. Sí, sí. Y fue a raíz de decir, si la gente me va a enviar aquí cosas raras por Instagram, que las den bien por ahí. ¿Viste la demanda? Bueno, que te he cortado la presentación. Vera, eres alemana. Sí. Ah, eso. Tampoco lo he dicho. Ah, bueno. Se da un poco por el apellido. Se da un poco por hecho. ¿Y llevas en España desde qué edad? Desde los nueve años. Me vine con mi madre. No tuve voz ni voto. Mi madre dijo, nos vamos a Ibiza, precisamente. Ella se dedica al mundo de la música y tal. Entonces, dijo Ibiza, enamorada de Ibiza y ahí que nos fuimos. Yo, sin hablar mi papa de español, hice un curso. Sabía decir, hola, mi nombre es Vera. Tengo nueve años. Años. Y nada, ya aprendí a la fuerza en Ibiza y luego ya estuve ahí hasta los 17. Entre los 17 y los 20 años estaba haciendo idas y venidas de Ibiza a Barcelona. Porque en Barcelona se puede estudiar mejor. Hay más opciones, universidades, carreras. Claro. ¿Qué supuso para ver ese cambio con esa edad tan tempranito? Pues, curiosamente, poco. Sé que, o sea, no tengo un recuerdo traumático de ello. No es eso de decir, guau, me arrancan aquí de mis amistades, de mi vida, de tal. Que evidentemente mis mejores amigos vivían en Alemania y todo, ¿no? Pero no, me adapté bastante guay. Sí, ¿no? Curiosamente, sí. ¿Has estudiado psicología? Sí. ¿Has ejercido? Un tiempo, sí. Unos año y medio, dos años, no más. Estuve ejerciendo, pero luego por movidas de separación y tal, no estuve en un momento, digamos, muy objetivo. Y quizá era todo demasiado personal. Entonces, si en consulta me decían algo que no cuadraba con lo que yo pensaba, no conseguía ser muy objetiva, digamos. Entonces dije, voy a dejarlo un tiempo. Hostia. Y un tiempo, pues, un tiempo se convirtió en... voy a abrir un gimnasio. Claro, eres copropietaria, aquí para explicar un poco a la gente, eres copropietaria de un box de crossfit. Sí. Primera pregunta, ¿por qué crees que la gente odia tanto al crossfit? Me encanta esta pregunta. Pero es exagerado, ¿eh? Es como, no se puede odiar un deporte y no tiene personalidad. Quiero decir, tú odias algo por personalidad, ¿no? Por carácter. ¿Por qué odias un deporte? Es como, la gente de gym odia a los que hacen powerlifting, los que hacen powerlifting odian a los que hacen no sé qué, a los que hacen calistenia odian a los que hacen crossfit, los que, no sé, en general, todo el mundo ahí. Pero precisamente el crossfit es odiado... Por todos. Es como que no nos juntamos, no nos ponemos de acuerdo para nada, salvo para odiar al crossfit. Que entonces se unifica el power, el culturismo y la calistenia. Y todos los memes van en función de... Sí, sí. Yo creo principalmente que es porque la gente, o bien no lo ha probado o ha tenido una mala experiencia, si lo han probado. En el sentido de que, si no lo han probado, claro, a ver, vamos a ver, tú ves los vídeos, no tienes ni idea de lo que están haciendo. Ya, juzgas. En esos vídeos dices, ¿qué hace esta persona haciendo el parguelas en la barra? Que parece que esté haciendo un exorcismo. Totalmente. Tirados muertos en el suelo, son unos dramáticos, ¿qué cojones hace esta gente? Luego lo pruebas y dices, joder, vale, entiendo. Aparte de hacer el gusano en la barra, también hacen dominadas estrictas por esto. Claro, claro, claro. Pero claro, eso no se ve, porque se ve menos, pero hay un gran trabajo de fuerza detrás. Luego yo también creo que hay mucha gente que... ¿Tú no lo probaste, el crossfit? Yo te voy haciendo vídeos de halterofilia y tal. Sí, lo que pasa es que yo hacía haltero en un box de crossfit, por el tema del material. ¿Y qué pensabas de los que había ahí? No, yo tengo buena relación con los crossfiteros porque, coño, me parecen gente relativamente completa, y me parece lo que dices tú. Y muchos además, joder, luego tienen buena fuerza en los básicos, buena técnica, y luego aparte hacen los juegos de estos. Yo lo veo bien, o sea, no entiendo. Creo que la gente también lo ve más lesivo de lo que es. Es que entra en el juego otro factor que es... Si has tenido una mala experiencia, porque claro, esto es como todo. No todos los médicos valen la pena, no todos los profesionales de cualquier ámbito valen la pena. Entonces si vas a un sitio y te enseñan mal, o no te saben entender, o simplemente dicen que eso es otro problema. El crossfit es para todo el mundo, se dice. No estoy para nada de acuerdo. Hombre, si lo adaptas. Sí, pero hay gente que no le gusta. O sea, que prefieren hacer algo mucho más tranquilo. O por movilidad, hay muchos ejercicios que se esfuerzan a hacer un overhead squat. Estoy con la barra aquí, intento bajar, no sé qué. Hay personas que no están hechas para hacer ese ejercicio. Por más que le des una pica de madera, por más que intentes que lo haga, no puede. No pasa nada, adaptaselo, no seas capullo. Sí, eso pasa con la sentadilla profunda también, que hay gente que no puede. Adáptalo, ponle algo debajo de los pies. No por ello va a ser una peor persona por hacer una sentadilla con algo de elevación en el talón. Claro. Pero ahí el crossfit es muy sectario también, considero. Claro, igual también reciben tanto hate por ser tan sectarios y herméticos. Y luego también los típicos memes de que... Porque sí que es cierto, que se hace como mucha piña, ¿no? Mucha comunidad. Porque al final es como toda su vida gira en torno al box. Luego hacen las cenas entre ellos, todos los del box se lían entre ellos. Hay unos líos amorosos de la hostia, ¿no? Es que se monta buena ahí, ¿eh? Sí, sí, en el gimnasio también. ¿Eh? A mí también, me cuentan cositas de lo que pasa a mí mismo. Sí, hombre, en los gimnasios también hay mucha... No, no, en el mío digo, de cosas que digo, uy, este ha hecho esto, este con el otro. Sí, de repente ves a dos que no se miran y antes hablaban y dices, bueno, había gente muy amoroso del copón. Pero sí, sí, eso está, está bien. Pero bueno, yo creo que pasa, ¿qué más vas a decir del power? ¿No son una secta también? Y se lían entre ellos también. Sí, sí, sí. Pero te das cuenta que da igual el nicho, que tú eres un puterío en todos lados. Es así. Como negocio, es un negocio que estuvo en auge y había muchísima demanda. Sigue teniendo mucha demanda, ¿no? Sí, porque a pesar de que haya estado en auge, hay muchísima gente que no lo conoce aún. O sea, hay mucha gente que me dice, ¿CrossFit eso qué es? O pasaba por aquí y veía gente haciendo cosas raras y digo, bueno, pues voy a ver si me puedo poner en forma. Pero hasta gente, niños, hasta señores de, no sé, de avanzada edad, digamos. Es decir, ¿esto qué es? Yo quiero probarlo. Sí. Incluso del mismo barrio. Damos por hecho, creo, muchas veces que la gente mira redes sociales o... Pero no, entonces dicen, hostia. Mucha gente que lo desconoce y creo que siguen queriendo descubrirlo. Yo creo que tiene una cosa muy buena que es, sobre todo para la gente, que le da pereza el ponerse a hacer algo. Al ser como tan colectivo, creo que al final te salpica esa motivación de ver al resto también haciendo burpees, barpees y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y eso le ayuda a la gente que no tiene esa disciplina de decir, voy yo solo al gimnasio y hago esto y esto. Claro. Que hay mucha gente así, ¿eh? Mucha gente que necesita cosas colectivas o hacer quedadas para ir a correr. O alguien que tenga que hacer. Yo, por ejemplo, grupos para ir a correr. Porque ellos solos no van a correr. Pero si van en grupo, corren. Y dices tú, joven, es curioso, pero le pasa a mucha gente. Es verdad, sí. Vamos a pasar aquí un poco a cositas más interesantes, más personales. Vamos a entrar aquí en materia. Este era el calentamiento. ¿Qué me espera? Vamos a hablar de tu gran cambio físico. Tú antes y después tienes un cambio físico de cuántos kilos de peso corporal. Claro, es que hay un momento de... Mi normo peso están alrededor de unos 60 kilos. Pero si miras las imágenes en redes y tal, lo que suelo sacar del antes es... Día luz y entonces perdí muchísimo peso. Entre que seguía entrenando, tener un niño que estás todo el día haciendo cosas arriba y abajo. Tampoco me podía estar quieta. Tal, el pecho, no sé qué, tal. Bajé hasta los 53 kilos aproximadamente. Para que la gente se ponga un poco en situación, ¿eres una chica alta? 1,72 y actualmente peso 88 kilos. Ajá. Entonces, ¿de 50 y cuántos has dicho? 53. ¿De 53? Ah, 88. Aunque tengo que decir que mi normo peso, ahí estaba muy bajo peso, que es cuando me puse en manos de una nutricionista también. Dije, ayúdame porque no dejo de bajar de peso y no quiero. Pero en aquel momento estaba haciendo crossfit. En mi normo peso son 60. Así que unos cerca de 30 kilos. Wow. Y he visto en vídeos de TikTok sobre todo que hay gente que te critica, ¿no? Cuando enseñas el antes y el después, pues vienen a opinar que les gustabas más antes. Y tú has señalado incluso que hablan desde la ignorancia porque para ti fue como un cambio vital. ¿Puedes hablarnos de ese cambio vital? ¿A qué te refieres con vital? Es que pusiste exactamente eso. ¿O fue una decisión vital? Pues no recuerdo a qué me refería exactamente. Entonces, yo pregunto, ¿vale? Tú no te incomodes. No, no, no. ¿Cuál fue el motivante para ese cambio tan drástico? Entiendo que no te sentías cómoda y buscabas algo más afina como tú querías estar. Más que vital o un cambio puntual, fue un proceso. Realmente. O sea, yo estaba, yo toda mi vida he hecho deportes. No, nada relacionados con el mundo de la fuerza, sino que eran de, yo he hecho años de hípica, salto. Hostia, qué feo. Yo he hecho tenis durante varios años, boxeo, kickboxing. En kickboxing me rompí la rodilla ya, cruzaba el menisco. Entonces, después de operarme, donde encontré el crossfit, fue un gimnasio comercial, me hacían como crossfitness. Y dije, hostia, ¿qué es esto? Y ya me aventuré ahí y me quedé ahí bastante tiempo. Estoy muy bruta entrenando. Eso dicen del crossfit es lesivo, es que uno mismo también muchas veces el ego y la subnormalidad, pues, donde la mano. Y dicen, toma una lesión para ti. Toma otra. Y me lesioné varias veces. Tengo la cadera, de hecho, lista para operarse, pero estoy procrastinando, a ver si... Y ahí también descubrí el press de banca haciendo crossfit. Dije, uy, qué movimiento más chulo. Me gustaba mucho, se me daba bien. Y a partir de ahí dije, uy, si me salen bultos, hay músculos por aquí, me gusta el rollo. Bueno, como tuve que dejar el crossfit por lesiones, voy a hacer un entreno de crossfit sin adaptarlo. Siempre me dolía algo. La rodilla, la cadera, la muñeca, el hombro. Dije, mira, esto es una mierda, no quiero más. Y dije, voy a adaptarme a los ejercicios, me doy a lo posible. Pero a través de esa adaptación, pues, descubrí que casi todas las adaptaciones, pues, al final son como ejercicios de culturismo. Dije, coño, me estoy poniendo grande, me gusta. Quiero seguir por ese camino. O sea, más que un momento de decir, ahora quiero ser grande, fue, me va molando este rollo. Pues, hay que decir, todas las adaptaciones me llevan al mismo sitio, al press banca. Pues, más o menos. Tú programando en casa, press banca, press banca, press banca. No, no, pues, gracias a eso, ahí tengo un entrenador de press banca. Ah, sí, delegas en eso. Sí, 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 todo lo demás me lo llevo yo, pero el press banca. Y, por ejemplo, ¿en qué momento tomaste la decisión de usar química? Yo soy natural. Y es que sabía que iba a ser la broma. Me llevo haciendo la broma esa desde que hablamos por WhatsApp. ¿En qué momento tomaste esa decisión? Fue al... a finales del crossfit, digamos, a finales de la época del crossfit, probé con alguna cosa. De forma totalmente aleatoria y estúpida. De decir, ¿esto qué es? Voy a probarlo, no sé, lo típico de... ¿Será? Un horario. Sí. Cosas en pastillitas. No sé hasta qué punto me sirvieron o no. Tampoco vi un cambio físico como tal. Y después ya dije, quiero cosas más intensas. Ya que venimos a jugar, ¿no? ¿Jugamos bien o qué? Sí. Pero más que... Yo quería tirar más de fuerza. Quería levantar cosas más pesadas en general. Más que decir, me quiero ver más grande al principio. Ajá. Ahora ya, evidentemente... Bueno, sigue siendo un dios. Me gusta levantar kilos. Me gusta coger cosas y levantarlas. Y decir, joder, qué fuerte estoy. Pero luego, claro, el efecto secundario es verte en el espejo y decir, estoy mazada. Me gusta. Pero entonces, ese cambio no es porque Vera no estaba cómoda con su versión anterior al natural. No. No, no, no. Tú estabas bien. Te encontrabas bien. Sí. Sí, sí, sí. En ese momento, sí. La verdad, no tengo problemas ahí de... Y, por ejemplo, ¿qué le contestarías a esas personas que te están siempre haciendo hincapié en antes estabas mejor, antes estabas mejor, antes estabas mejor? Bueno, que es una opinión. También es verdad que en redes la gente tiene mucha facilidad de dar su opinión. Ya. Tras la pantallita y el anonimato y el... Y esos son comentarios light, ¿no? Los de... Antes estabas mejor, luego estás... Te han puesto cosas feas. De todo. De todo, sí. ¿Quieres contarnos algo? El comentario más frecuente, que tampoco lo considero descabellado, es si soy trans, ¿no? Hay formas de preguntar. Bueno, es una duda legítima si no estás acostumbrado o acostumbrada a ver un cuerpo así en una mujer. Podría ser. Pero luego sí, comentarios de, Dios mío, qué asco, vomitivo, algo así como no debería haber nacido, no sé qué. No deberías haber nacido, te dicen. Sí, sí, sí. Hay cosas así en TikTok. Sí. Guau. Sí, sí, sí. Pero me los filtra, pero yo los veo, claro. A probar mensajes, sí. Uy. Y cómo llevas... Debería compartir eso. Y cómo llevas tú a recibir ese tipo de mensajes, cómo te sientes cuando los lees. Al principio los llevaba peor. Sobre todo al principio del crecimiento de Instagram. Porque no estaba acostumbrada ni a tener esa exposición mediática, ni nada. Y sí, me molestaban mucho. No de que me llegan de cuestionarme a mí misma, pero de decir, cómo puede haber gente tan hija de puta. La maldad humana, ¿verdad? La maldad humana, decir... Pero, ¿qué te pasa en tu vida para que estés tan amargado? Sí, sí. Como que da tristeza, ¿verdad? Ver esa maldad. Keyboard warrior. ¿Tú eres una persona sensible? Sí. Yo creo que sí, aunque no lo parezca. Claro, normalmente a la gente se la asocia un poco por el aspecto, ¿no? Por la carcasa. Mucho. Y al final, claro, te ven tan fuerte. 135 en banca. Y al final es como que... Sí, son comentarios muy habituales. ¿Te puedo contratar de segurata? Si me tienes que... Si tienes una pelea, me defiendes. Y yo, no, quita, quita. Sí, sí, no. Qué bueno. Y lo que comentabas del cambio de si estaba a gusto o no en mi cuerpo. Es que yo creo que no me estás... No te estás sincerando, ¿eh? ¿Eh? No te estás sincerando del todo. No, no, porque esto es algo que me preguntaste antes. Sí, y porque yo sí que leí eso... Porque eso fue antes, mucho antes. Pero yo sí que leí que pusiste lo de que fue un cambio. Hablan desde la ignorancia y no saben que fue una decisión vital. Eso tiene que ser algo. Pero quizá no, hay no, no, más que tener que ver con el culturismo, fue antes, antes de... O sea, yo empecé en el mundo del crossfit y de tal, ahí no estaba bien, en cuanto a trastornos de alimentación y demás. Esa es donde quería llegar. No, no, pero no fue, o sea, eso fue bastante antes. Cuando yo empecé con el culturismo, considero que estaba guay ya. O sea, estaba mentalmente estable, digamos. Vale. Cuando estaba haciendo, en la época de, justo antes de empezar en el crossfit, estaba bien jodida, en cuanto a bulimia, trastornos de alimentación y diversos, de ya varios años. Es que no te quería presionar. No te quería presionar porque digo, a lo mejor no lo quieres contar, pero yo iba por ahí. Y iba por ahí, iba por ahí. Sí, tuve, durante muchos años, diría que desde los... de forma intermitente, desde los 15 años. Joder. Aproximadamente, sí. Episodios de bulimia. Y luego, pues, probablemente iba por ahí, es que no recuerdo exactamente el post ese. Luego me lo miro, a ver, por qué no... Vale, hostia. Tengo un poco de atrimer también. A mí me pasa, yo creo tanto contenido que hay veces que me dicen, ¿dijiste esto? Que dije que si no me acuerdo ni... Pero sí que es cierto que empezar ahí con el mundo de... No, la pregunta de cómo superaste eso, un trastorno de alimentación como ese. Porque muchas veces es un trastorno que se queda para toda la vida, ¿no? Y siempre me voy a ver ciertamente mal, de alguna manera. Pero a raíz de empezar en el crossfit y realmente trabajar mi... O en general en el mundo del gimnasio, en el que o te alimentas o no te sirve para nada lo que estás haciendo. Ya. Dije, vale, voy a aprender cosas sobre nutrición, sobre cómo funciona el cuerpo humano. No decir, vale, es que lo que estoy haciendo es totalmente contraproducente. Ya. Y también el cambio físico de decir, vale, no me... Tampoco estoy flaca pero no me sirve para nada porque no me veo bien. Entonces, no sé, fue como un proceso mental de poco a poco de decir... Vamos a... Y pasé por todo, ¿eh? Dieta, paleo, keto, keto, todas las dietas que se pueden... Sí, un típico testeo ahí. Pero al final aprendes, ¿no? Sí. Que la mayoría de gente no sabe qué es una proteína, qué es una grasa. ¿Por qué comer grasas no hace que se convierta en grasa en tu cuerpo? Pues claro, tú no piensas así. Yo quería comer pues entre 600 y 800 calorías al día, meterme algún atracón y vomitarlo después. No quería... ¿Así andabas? Sí. Es durísimo eso, ¿eh? ¡Guau! Claro, de eso pasar a comer... Y ahí fue cuando registraste los 53 kilos. También estuve ahí, sí. Sí, ¿no? Coincidió. Es que luego estuve mejor por el tema del embarazo, de tal... O sea, que es cuando empecé con el crossfit, antes, pues con el embarazo pues estaba bien. Luego lo que volví a bajar no tiene que ver con el trastorno alimenticio, sino con el postparto. Vale. Pero aún me ha puesto... Más o menos me he organizado mentalmente. Sí, sí, o sea, es un poco... Vale, me he organizado. Antes y después... Y a día de hoy, por ejemplo, ¿tienes buena relación con la comida? Sí. Me da pereza comer. ¿Te da pereza comer? Porque me cuesta comer tanto. ¿Y cuánto tienes que comer a día de hoy? 3.600. No es tanto. Yo me muero. Lo puedo. Sobre todo la infesta de proteína. Sí, bueno, es igual. Claro, con el uso de la química, pues... Cerca de 3 gramos por kilo. Entonces, se me hace un mundo. Odio los batidos. Pero tirando de alimentos palatables llegas fácil, ¿eh? Me cuesta mucho. Tírame un poco de guarradas, llegas fácil. Me organizo mal. La crema cacahuete puede ser tu amiga. La gotela. Vives abrazado un bote de crema cacahuete. Te pizza, como muchas pizzas. Al día cae una, sí. O sea, heladitos. ¿Ya puestos? Si es por llegar. Son zumos, pizzas, doritos. Jaribó. Jaribó, eso yo lo quitaba. No, está buenísimo. Es plástico con azúcar. Genial. Azúcar puro. Claro, claro. Ya no entro en hablar de salud. Porque no les recomiendo hacerlo a nadie. Claro, estás usando química y comiendo mal. Veda. Vamos a puta, ¿eh? Espero que vayan directo aquí los Jaribós. A ver, puedes... Esto lo suelo pedir, ¿eh? ¿Puedes sacar un poco de bíceps? No sé hacerlo. Así aprovecho luego para la miniatura. ¿Sales ahí bien? No lo sé, salgo. ¿Cuántos me di del brazo? Buah, esa pose. ¿Repite esa pose? Estos chicos es para la portada, ¿eh? No penses que soy un fetichista de estos aquí, le estoy pidiendo poses. ¿Te imaginas? No pasa nada, estoy acostumbrada. Es fenomeno, joder. Eso es para la portada. Pasamos al tema... Bueno, al bloque de tu trabajo. Sí. Pero de tu trabajo en redes. Ajá. En redes sociales, ¿tú sobre todo haces Twitch? Descubrí hace cinco meses, sí. Pero te va muy bien, ¿no? Sí. ¿Cuántos seguidores de pago tienes en suscriptores de pago? De pagos no creas que tantos, ¿eh? En torno a unos 200. Está bien. ¿Y cuántos vivos es de media? Ahora desde agosto han bajado. Antes era una media de 500. ¿500? Ahora habrá bajado a 300. Guau, está muy bien, ¿eh? Que Twitch no es nada... Hubo mucho como al principio. Yo creo que ahora ya la gente dice... Sí, Twitch se popularizó y cogió muchísima demanda. Y luego obviamente se estancó un poco. Sí. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Estoy contenta. Claro, yo hacía directos en TikTok. Pero porque me aburría comiendo. Digo, grabo aquí un directo. Mientras como una pizza. Tenía muchísima gente. Y digo, pues voy a ver cómo monetizo esto, ¿no? Porque no voy a ser una NPC de TikTok, ¿no? ¿No has visto los NPCs de TikTok? No. Vale, es mejor que no lo hayas visto. TikTok, la verdad, que no consumo nada. Sí, sí, sí. Twitch lo bueno que tienes es que creas una comunidad muy fiel. Al final son personas recurrentes. No sé a qué hora grabas tú, pero por ejemplo por las noches... Fantástico. Siempre están los mismos. Me encanta. Y ya les acabas conociendo. Les vas como vinculando una personalidad. Sí, yo cuando hacía directos, luego también he hecho alguna quedada. Y de verdad sentías que era como un amigo. O sea, sentías alguien de que... ¿Grabas con la gente de Twitch? Sí, sí, sí. Alguna vez sí. Y es muy guay esa sensación, ¿eh? De hermandad. O sea, creo que esa conexión solo la puedes tener en Twitch. No la consigues en YouTube ni la consigues en Instagram. No, no, no. Porque... Abres el Twitch y dices, primero ya están los de siempre, ¿sabes? Y además que cogen el hábito de verte a esas horas y ves como... Joder, es como que te esperan con ganas. Sí. De que abres y te saludan con ganas. A la hora que sea, ¿eh? Muchos... Y como muy agradecidos, ¿sabes? Y como, joder, es reconfortante decir como, hostia, me quiere la gente, ¿no? Yo añoro un poco, ¿eh? Los directos. Lo que pasa es que también tiene cosas malas. ¿Por qué? Tienes que ser muy constante todos los días. Igual hay días que dices tú, es que no me apetece. Aunque luego arrancas y ya se te quita la pereza. Pero sobre todo tienes que ser muy constante. Sí. Y ahora que he descubierto que hablo un rato y luego me pongo a jugar, perfecto. Hostia puta. ¿Y la gente se queda? Mucho menos, evidentemente, baja. Además, soy muy mala jugando, coño. Eres manca. Como se dicen los gamers, eres manca. Pero yo aprenderé, ya, ya. Espérate. Pero tú juegas y lo vas comentando. Sí, 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 sí. Porque sí, claro, entonces me has entretenido. Claro, si no, no estoy ahí en silencio. Vale. Se va a cortar, chicos, un pequeño corte y seguimos con este tema que vamos a hablar ahora sobre OnlyFans. Que este tema es bastante interesante. Sí, vamos, sí. Chicos, cafecito y continuamos. Chicos, pasamos. Bueno, pasamos. Seguimos con este bloque, el de trabajo en redes, pero vamos a hablar de OnlyFans. Sí. ¿Vale? Que creo que eres el primer invitado que tiene OnlyFans. Ah, sí. Y es un tema que me parece... A lo mejor no te lo dicen. No, porque lo sabes, porque son cosas públicas. Sí, sí. Y es un tema que me parece curioso, ¿eh? Ajá. ¿Puedes contarnos un poco cómo gestionas tú tu cuenta de OnlyFans? Lo que nos quieras contar. Bueno, yo la abrí al principio, pues precisamente lo que hablamos antes, ¿no? De ver que había un mercado, un nicho de mercado. Me he metido en el mundo de... Claro, pero para darte cuenta de ese nicho de mercado, la gente ya te pedía cosas. Porque la gente en redes sociales es un poco invasiva, ¿no? Sí. Y ya tú notabas que por privado te pedían cosas, quizás, o notabas quizás en comentarios de fotos que... Sobre todo en los comentarios de que increíble, que tal, que no sé qué, que músculos, que... Sí, sí, sí. Oh, mi... Mi muskel mommy, mi... Más que el mommy, ¿eh? ¡Hostia puta! Sí, 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 sí. Y sobre todo ahora está en auge, no sé si conoces a la Vladis... ¿Cómo es el nombre entero? Hola Melinda Lindmark, gente así, ¿no? No la voy a conocer, pero... Igual los has visto. Que son tías ultra mazadas, muy guapas además, y tú ves los comentarios y es que es una cosa infinita de fetichistas de los músculos, sí, sí, sí. Y superan en creces a los haters. Pero eso es lo que te iba a decir, fíjate que es algo que se polariza mucho, ¿no? Porque por un lado tienes quizás a personas que te... que igual le señalan lo de típico que demasiado musculosa, no me gusta nada, ¿no? Bueno, suelen ser faltosos en este caso, y luego tienes el otro extremo de gente que es algo fetiche completamente, ¿eh? Sí, hay... hay que puntualizar que también hay gente normal que simplemente lo admira y lo aprecia, ¿no? Sí, como el trabajo, el desarrollo... Sí, o en TikTok y tal, hay gente que dice... Hay gente que dice, no me gusta, pero me parece de admirar la dedicación que tiene. Que sobra, también te digo. Es decir, si te vas a centrar en poner un comentario de... Sí, sí, pero ya digo, mira, dentro de la vida... El no me gusta es como, tío, nadie te ha preguntado, ¿no? Es como, joder... ¿Sabes qué palabras he baneado en Twitch? Con todo respeto, sin ánimo de ofender y no hate. Todas las frases que empiezan sin ánimo de ofender, ofenden. Totalmente. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, sí. Todas. Es como una especie de, te voy poniendo la tirita porque va a ofender, ¿no? Y luego no contestes, que se ofenden ellos. Ah, sí, sí. No, porque es un comodín. Es como, si te ha puesto sin ánimo de ofender, tú te lo tienes que tomar bien, aunque te ofenda. Claro. He decidido yo que tú no te puedes ofender. Claro. Como eras sin ánimo de ofender, no te puedes ofender. Sí. Es curioso también eso, la necesidad de la gente de tener que comentar absolutamente todo, tío. Todo. Es increíble. Sí. Antes se le llamaba bullying. Ya. En cierta manera. Está muy de moda en redes también, pero bueno. Ya. Luego hablaremos de eso si quieres. A lo que iba. Vale, OnlyFans. ¿Qué tipo de contenido subes? Subo contenido erótico, digamos. Ciertos me dicen, pero no subes cosas de pornografía intensa, ¿no? Digamos. Yo no, no, en absoluto. O sea, es un contenido más erótico. O sea, si subieses eso tendrías todavía aún mucho más de manas, me imagino. Sí, pero no me apetece. Lo que pasa es que eso es dar un paso significativo, yo creo. Sí, porque quizás si alguna vez subí alguna cosa más intensa. Nunca me he aventurado en el mundo de actos sexuales como tal no hago. Pero sí hay alguna cosa más explícita. Y enseguida se filtró. Entonces digo, mira, pasa. Pero el tema de la... Que me da igual. Otro ejemplo de anatomía de mujer musculada, ¿no? Pero que lo vean. Pero digo, no me mola. Pero el tema de las filtraciones, ¿eso no está bastante perseguido? Porque creo que tú firmas cuando entras en OnlyFans, ¿no? Sí, pero al final... Pero eso no se puede controlar, ¿no? Bueno, yo según la página les pido que lo tumben. Ah, pero encima es una filtración que se sube a otra página de Internet. Sí, lo suben a otras redes. Bueno, redes, a otras plataformas que no están controladas ni nada. Pero eso sí que se debería tumbar bien en el sentido de como si tuviera una especie de copyright, ¿sabes? Claro, pero hay páginas con las que es imposible contactar. O te ponen un mail de contacto pero te dice error, no existe. Ya ves, tío. Y claro, mejor son páginas que el host está a saber dónde. Claro, digo, mira, paso. Que lo miren. Felizmente ahí están. Pero claro, ya digo... Se va a filtrar eso, paso. Que lo miren de otro sitio. Estoy contenta con lo que... Lo llevo yo. Todo. Así que muchas veces me dicen, ¿pero estoy hablando contigo de verdad o es otra persona? Y digo, no, no soy yo. Y por ejemplo, es que yo de verdad soy súper profano en OnlyFans. Nunca me he suscrito a ninguna cuenta. De hecho, me sorprende que la gente lo haga. Pero en general, en general me sorprende. Porque a día de hoy con el acceso que hay, es como muy caprichoso. Es decir, es que quiero que sea esta en concreto, ¿sabes? Bueno, también supongo que al ver páginas X no es una cuestión muy personal. Y hay gente que necesita ese contacto más cercano. Es decir, tengo este fetiche de esta persona. Quiero ver más de esta persona. Y si puedo tener la posibilidad de contactar con esta persona, pues mejor todavía. Ya. Pero lo sigo sin comprender. Porque para mí, para que me generase algún tipo de morbo, una foto erótica, tengo que tener un tonteo con esa persona. Si no tengo un tonteo, no. Pero bueno, que igual es mi caso. Pero sí, sí, sí. Yo personalmente tampoco. Claro, es que me parece curioso. Yo estoy suscrita a páginas de otras tías, pero para ver qué hacen, para coger ideas, ¿no? Para tal, ¿no? Pero yo suscribirme a alguien por tal... O sea, yo personalmente tampoco lo haría. Eso es mi mentalidad de tiburón, ¿eh? Suscrita para ver lo que suben, lo que se lleva, ¿no? Y, por ejemplo, tú también tienes la opción de como peticiones personales. Sí. Y eso me piden mucho un vídeo customizado, ¿no? Siempre que te pidan quizás, pues, una postura en concreto o... Sí, sí, sí. Muchas veces me piden, pues, precisamente eso, contenido más sexual. Le digo, no. Lo pone en mi biografía, directamente lo pone. Digo, no ofrezco ese tipo de contenido. Te has suscrito, pues, lo siento. Puedes pedir que te devuelvan el dinero. Pero, por ejemplo, tú sí aceptas ciertas peticiones individuales. Sí, algunas sí. Ahora me ha llegado una de... Quiero que pose en ropa de... Hostia, ¿cómo se llama? Es una tela específica. No es látex ni nada de eso. Es que... ¿Cómo se llama? ¿Lo das abuelas? No. Sí. O sea, la tela esa de... ¿Cómo se llama? Lo de... Me faltan las palabras. Buah, yo soy también súper... Me esroba estas cosas. Pero entiendes, más o menos. Pero lo típico atuendo de abuela de pueblo, te refieres... Atuendo no, la tela. Pero quiere que me ponga, pues, un jersey así de manga larga. ¿De lana? Sí, es una especie de... Sí, no sé. Me pasó algunos ejemplos de un tipo así. Pues, no veo nada sensual a lana, ¿eh? Pero, además, me envió como fotos de ejemplo de tías aleatorias. Incluso con manga larga, ¿sabes? Dice, no, que poses con eso. La gente es muy rara, ¿eh? Es bueno, oye. Y, por ejemplo, ese tipo de... Y pies. Ah, si lo de los pies, eso sí que lo escucha, que se lleva un montón. O ropa interior también, que son cosas que no... Eso me lo piden. No comprendo. Puedes enviar tus bragas. Y yo, no. Pero encima, lo típico de bragas, pero sin... O sea, sin lavar. Claro, claro. Porque si la lavar no tiene gracia, ¿no? O sea, la gracia es que huela y bien. Hostia puta, ¿eh? El fetichismo es interminable. Hostia puta. Yo he visto... No en mi caso particular, ¿eh? Tíos que quieren lamer suelas de zapato usadas. O sea, tienen... Todo el Instagram es lamiendo suelas de zapato de otra persona. Pues, pues, como si te pongas ahí el pie, ¿no? Como la sumisión máxima, ¿no? Sí, pero lamer el pie, el zapato usado, por debajo de la suela... Sí, pero es como un... Uno de cada uno, yo no opino. Como amar el desprecio, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Es curioso que le pisen y cosas así también. Pero están en sus caras y todo, ¿sabes? Hostia puta. Maravilloso. Hay de todo. Y, por ejemplo, esas peticiones individuales, entiendo que tienen una tarifa... Sí, evidentemente. Lo que se me ocurra en el momento. O sea, tú eso lo negocias con él. Te dice, oye, me gustaría este tipo de vídeo. Y tú dices, bueno, pues, este es mi límite, te doy esto. Pero, y esto es lo que vale. Tanto, sí. Hostia puta. Lo que suelo hacer es... Se lo envío tal y a las semanas así lo envío de forma general. Pues tú luego estos vídeos los puedes bajo pago. Quien lo quiera pagar, lo paga. Qué cabrona, ¿eh? Pero lo hace todo el mundo. Haces un dos por uno ahí, ¿eh? Y le puedes poner, bueno, esta invitas tú. Porque, claro, luego lo vas a subir para el resto. No, no, no subis públicamente. Lo envío por mensaje y quien quiera lo paga también. Ah, no lo publicas. Ah, también en el vídeo sí. Hay cosas publicadas de forma abierta una vez te suscribes, evidentemente. Pero las cosas más especiales así, pues, las envío bajo demanda. Vale. Estuve haciendo la tarea y cuesta 13 euros al mes la suscripción básica. Dólares. Son unos 10 euros. 10 euros al mes. ¿Se puede saber cuánta gente tienes? O esto es demasiado personal. Es, no, me da igual. Es muy en función de qué tal me está yendo Instagram. Cuanto más tiempo invierto en Instagram, más suscriptores tengo en OnlyFans. Y no haciendo publicidad, no hago nada de publicidad de OnlyFans. Tengo un enlace ahí puesto, en un típico linktree de esos. Pero no hago publicidad porque no me suele funcionar. Y Instagram penaliza también. Pero cuanto más virales se hacen los vídeos de Instagram, más suscriptores tengo en OnlyFans. Entonces, por ejemplo, en enero tuve cerca de 500. ¡Wow! Claro, y ahora a lo mejor son, llevo, Instagram está un poco muerto, pero porque estoy con Twitch y con otras cosas. Entonces, a lo mejor hay cerca de 130, 150. Pero 500 son 5.000 pavos. Claro, pero estaba a tope con redes y se viralizaba uno, se viralizaba otro. Pero a lo mejor no es un ingreso fijo si no te lo curras, pues como todo en la vida. Si no trabajas, no tal, ¿no? No te lo trabajas, que no es que no esté trabajando, pero... Tía puta, tía. Claro, tu Instagram entonces lo utilizas como un escaparate. Y de hecho, me he fijado, tienes 100.000 seguidores en Instagram, son bastante potentes. ¿Has comprado watch? No, nunca. Lo prometo. Se lleva mucho el comprar watch. Sí, pero no, porque luego no sirve de nada. Porque ni te sirve a... O sea, Instagram no sé si lo detecta o no, pero luego caen también, deduzco. Sí, hacen como limpias. Lo que sí que cuando se viraliza algún vídeo, tuve... Los últimos, claro, de ahí por enero, entre enero y marzo, se viraliza uno y es una pasada, como supones, que a lo mejor me subieron de los 70.000 hasta los 90.000, de forma muy constante. Luego se dejo de subir, se están caiendo, de hecho caen mucho. Digo, tiene que haber una parte de bots ahí que yo no... Claro, yo creo que tanto YouTube como Instagram hacen como una especie de limpias automáticas. Que me parece bien. Claro. Porque claro, ¿para qué quieres...? Para ir saneando las cuentas. Y claro, entonces tú utilizas Instagram como un escaparate y subes contenido también un poco, pero ¿cuánta diferencia hay entre el contenido que subes en Instagram con el contenido de OnlyFans? Porque yo en algo en Instagram sí que he visto rollo, pues esas poses, a lo mejor, no sé si utilizas lencería o vestiditos así... O incluso sin parte superior, sí, claro. ¿Sin parte superior? En topless. ¿En Instagram? No, en OnlyFans. Yo te estoy diciendo, hostia, Instagram se ha vuelto muy flexible, ¿eh? Hombre, oye... Hostia, Instagram es muy cuidadoso con esas cosas, ¿eh? Es muy raro porque... Pezones y cosas así, solo tumba, ¿eh? Por eso me ha extrañado. Bueno, puedes ver cosas muy intensas en Instagram. Yo veo a tías que dices, pero a ver, escúchame, estás básicamente insinuando que estás fornicando, ¿no? Pero subí un vídeo haciendo... Hice un vídeo como promocional de la marca que me patrocina. ¿Hasta qué punto? Sí, dilo, dilo. De Procis. O sea, aquí, si tú hablas de todo, yo aquí también dejo que hablen de todo, o sea... Bueno, de Procis, era verano, digo, me pongo un bikini, me pongo en el patio de mi box de CrossFit, tal, y unas poses, tal, y luego me puse a hacer un poco de ringmasterlabs, de subir las anillas, pues en el bikini, pero que no se ve nada. Es decir, literalmente no es un vídeo sensual, ni mucho menos. Ibas en bikini, o sea, quiero decir... Lo tumbaron. Lo tumbaron. Dije, joder, macho. Y así, no sé, constante. Pero yo creo que eso es un poco como los sistemas automáticos que tiene, más que una persona... Claro. Pero no, me dijeron que no, que eso era contenido explícito. Y yo, joder, macho. Entonces desanima también un poco. Igual porque intuye que un bikini no es una ropa apropiada para hacer deporte, y lo ve como con la intencionalidad, ¿sabes? Quizás, porque en principio que tú salgas en bikini... Pero me ha pasado con otros vídeos en los que no hago deporte, estoy en bikini y me dicen... ¿Y también? Y ni siquiera... O sea, no me pongo con el culo en popar. Entonces, ¿no puedes subir una foto en la playa? No lo sé. A lo mejor ya te tienen el punto de mira por algo que has subido, entonces dicen... A ver, vamos a... No sé cómo funciona. Es curioso porque luego también en Twitch es una movida. Porque Twitch, para algunas cosas, es como muy puritana la plataforma, pero luego tienen como vacíos legales y el bikini, por ejemplo, estaba maravilloso. El bikini, tú no podías salir en bikini. Pero si estabas en una piscina, sí. Y se ponía en la piscina hinchable en el salón para hacer el directo. Y decías tú. Echa la ley, echa la trampa. Claro, pero demasiado absurdo. Demasiado absurdo. Hay una cosa más absurda. Yo un día abrí Twitch y dije, ¿qué cojones es esto? En portada, una tía, de hecho el titular del stream en inglés, americana creo que era, era... ¿Cómo es posible que esto esté permitido? Una tía, en bolas. Lleva tape, el típico tape de kinesio tape este que te ponen. Pues lo lleva... Porque en Twitch no puedes enseñar el bajoteto y los pezones. Pero puedes enseñar todo el canal que quieras, canalillo que quieras y lo demás. Entonces te ponía un tape estratégicamente y empezaba a dibujarse las tetas. Así, así, ¿no? Y yo, vaya. Y sí, sí, ahí está con miles de miles de espectadores. Y yo cuidando que no se vea, que eso no es más amar que un pezón. No vaya a ser. Pero incluso muchas veces pasa con el propio lenguaje. Hay veces que te expresas de una manera, que a una palabra le chirría y te tumban. Y otras personas están cagándose en hebreo y no pasa nada. Y dices, tú, bueno, bueno, vamos a poner aquí los límites. Volviendo a lo de Instagram, entonces, ¿cuánta diferencia hay entre tu OnlyFans y tu Instagram? Teniendo en cuenta que he visto algunos vídeos, no sé cómo clasificarlos. Sugerentes, podríamos decir. Hay diferencias, sí. Hay bastante diferencia. Es un poco más subido de tono, sí. Sí, a ver, lo de Instagram no me han parecido tampoco. No. Me han parecido. Sí, y captan gente. Sí. Sí, sí, sí. Fue flanada. ¿Y tú, por ejemplo, te sientes cómoda con ese tipo de contenido? ¿O alguna vez has tenido algún dilema moral de decir, bueno, esto es demasiado privado y siento que estoy mostrando demasiado de mí? ¿O siempre te has sentido cómoda en ese sentido? Tuve el dilema moral cuando vi que se filtraban cosas. Claro. Claro, porque esto lo puede ver, pues, quien sea, ¿no? Pero luego pensé, bueno. Hay tanta desnudez en redes que, pues, lo que te decía, ¿no? Un ejemplo más. Por eso quizá baje un poco el ritmo también de lo que subo y de lo que hago, quizá centrándome más en otras cosas que no tanto en eso. Yo creo que es clave poner unos límites y respetarlos. En el sentido de que, obviamente, siempre que estés dentro de tus límites te vas a sentir cómoda. Yo creo que al final todos tenemos unos límites en todo y tienes que no, ¿cómo decirlo? No traicionarte a ti mismo, no por la avaricia. A mí me ha pasado bien creando contenido. Había veces que hacía un contenido demasiado hiriente y estaba fallando a mis límites por conseguir visitas. Yo creo que cuando te descubrí subías ese tipo de contenido. ¿Por qué me señalas así con el dedo? Es de una forma acordadora. Entonces, por eso, yo no pude sostener mucho tiempo porque al final es como que te estás traicionando constantemente. Pero daba visitas. Claro, pero entonces es como vender tu alma al diablo. Es a lo que me refiero. Entonces, por eso, señalo que es tan importante tener unos límites y cumplirlos y sentirte siempre bien contigo mismo, ya sea creando contenido o lo que sea. Contrapregunta. ¿Desde el principio que hiciste YouTube, subías ese tipo de contenido? En cuanto di con la tecla, sí. Vale. No sabía. Sí, al principio, digamos que arranqué como un canal bastante normal y de manera fortuita di con un vídeo realmente polémico que me hizo un por 10 a lo que solía tener. Y claro, ese por 10 fue muy goloso y fue como, bueno, la demanda me marca el camino, ¿no? En plan, ¿qué es lo que quiere la gente esto? Pues vamos por ahí. Pero es lo que te digo, empiezas a hacer cosas y te traicionas un poco, ¿sabes? Y eso está feo. Considero que es una pena, sí. Hay mucha gente que se traiciona a sí misma, que realmente tiene contenido muy bueno por sí, por sí mismos. Sí. Ya sea, haciendo entrevistas o haciendo cualquier tipo de contenido, pero a la que descubren que... Es que el dinero, tía, nos corrompe un montón. Sí, el dinero o la fama, ¿no? De decir, esto me funciona. La gente habla, doy que hablar. Sí. Sí, incluso que hay gente que se puede obsesionar con las métricas o se puede obsesionar... Porque las redes sociales tienen cosas que son muy adictivas. Si te has acostumbrado a X feedback, cuando lo pierdes, quizás puedas tener la sensación de ningún EO, ¿no? De juguete roto. O sea, es que es un tema complejo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, mucha gente también, esto lo critica, yo lo entiendo, pero lo critican desde la ignorancia. Hay que estar dentro para entender lo que... Porque al final las redes sociales es pura dopamina, mucho sin putz y al final, ojo, ¿eh? Tiene cosas adictivas y cosas muy tóxicas. Hay que separar, yo creo, personas cercanas también que se han borrado. Instagram, por ejemplo, dices que estoy todo el día comparándome, estoy todo el día viendo... Yo entro, miro mis reels de animalitos, estúpidos. Las cuatro días fuertes que sigo y ya. Y lo demás es negocio. Busines. Ya está. Estás también con Procis, ¿no? Sí. ¿Qué tal el patrocinio? Y bueno, y antes de que se me olvide, ¿asesoramientos? Yo personalmente no, no hago. Pero tendrás mucha demanda también, ¿no? De gente que te diga, por ejemplo, tía, ¿tú podrías hacer una eminencia en la programación de la banca, por ejemplo? Que luego hablaremos de ella. Curiosamente yo el tema de Power no me atrevería a programar porque no sé. Es decir, a mí me lo llevan desde el principio de los tiempos solo, el press de banca solo y exclusivamente, mientras no me llevan, press de banca. Hostia. Mi querido Gonzalo, sí, me lo lleva todo desde siempre. Y, pero claro, hay cosas que ya ni pregunto. Yo pienso, ¿por qué me pone esto? Yo digo, mira, da igual. Te deje de llevar. Yo ejecuto. Tengo muchas variables a tener en cuenta. Pero mira, eso que acabas de señalar, Vera, que para ti quizás es una obviedad, es algo prácticamente que se podría reseñar como admirable. Acabas de decir, ¿yo cómo voy a asesorar si no tengo ni puta idea de programar? Tú sabes la gente que simplemente por ser buenos deportistas, aunque no tengan ni puta idea, cogen su imagen pública y la utilizan como si fuera un escaparate para captar gente. Por eso te digo, eso lo hace mucha gente. Tú ves preparaciones por ahí y dices, tú, es que no tiene ni puta idea. Totalmente. O decir, esto es un copia y pega de otro sitio. Totalmente. Y alguna vez me lo he planteado, porque yo me considero en cuanto a conocimientos del entrenamiento perfectamente capaz de montarle a alguien una rutina de ponerse más grandes o de adelgazar o de tal, ¿no? Considero que tengo los conocimientos, pero no soy experta. Entonces también es una duda conmigo misma de decir, si no lo hago al 100%, todo lo perfecto que lo podría hacer porque me faltan conocimientos. Me cuestionaría a mí misma todo el trato. Y igual le ayudaría a mucha gente. Sí, pero que igual no te sientes cómoda cobrando por algo que quizás no estás a la altura. Las dietas me parecen todavía peor. Porque entrenando, bueno, puede que no consigas resultados si te llevas un entrenador que solo se vende por su imagen, pero no nada más. Pero el tema de la nutrición me parece muchísimo más arriesgado precisamente por, uno, gente con trastornos de alimentación. No tienes en cuenta muchas variables y le estás mandando, no sé. He visto aberraciones. Ya, además la alimentación va muy vinculada a la salud. Así que hay que tener cuidado. He visto aberraciones de decir, deja de hacer lo que estés haciendo. Yo no sé, pero sé que deberías dejar de hacer esto. Así que por favor, búscate un nutricionista titulado de verdad y una paquita o paquito del barrio que te asesora y de paso te da unos chutes de lo que sea. Te voy a abrir un melón ahora uno que se me ha acabado de ocurrir. ¿Tú crees que dentro de las tías sobre todo hay mucho TCA encubierto en... Soy bikini ahora. ¿En? Soy bikini. En el sentido, chicas que tienen trastornos de alimentación no lo terminan de superar, pero en el momento que dicen, es que ahora soy bikini. Y a veces ser bikini lleva ciertas conductas muy similares a personas con trastornos de alimentación, pero el comodín soy bikini ya no me pueden juzgar como antes. Es que quizás antes le dirían, chica tienes un problema, vete a que te ayuden. Pones comodín soy bikini y ya no hay problema porque es como, es por ello, es por el objetivo, ¿sabes? ¿Crees que hay mucho TCA encubierto en soy bikini? Buen melón, ¿eh? ¿Te gusta? Es un buen melón, sí. Buen melón aquí para que hagas amigas. No me lo he planteado así. Bueno, me da un poco igual. Me vas a salir de aquí con más amigas que me cago en la puta. Más que encubierto, cosa que no sé, probablemente las haya también, ¿no? Es decir, al final, un trastorno de alimentación son, intento evitar que la gente se dé cuenta como pueda, entonces si esta es una manera de evitar que la gente se dé cuenta, me sirve, compro. Pero también hay mucha gente que gracias a eso lo supera, ¿no? O mejora. Pero, ¿tú crees que es buena solución meterte precisamente en una competición que vas a estar siempre muy pendiente de la báscula, de tu imagen, de los alimentos, de no saltarte la dieta? ¿Realmente tú crees que eso es una solución? Pero es mejor eso que se mueran, ¿no? Es decir... Claro, todo es mejor a ti morirte. Evidentemente no es la mejor opción. La mejor opción sería ir con un profesional que no sé qué, que no sé cuánto. Pero con que de todas esas... Y no solo tías, hay muchos tíos también, evidentemente. Sí, claro, claro. Hablando de chicas, con que un 10% de esas mujeres digan, coño, que tenía que comer para conseguir algo. Aunque luego a nivel de competición estén hechas una mierda. Ya. Bueno, yo creo que muchas, tanto si tienen trastorno como si no, si un 10% de esas personas se salvan, es válido para mí personalmente. Evidentemente, todas las demás... El fin justifica a los medios aquí a tope. Todas las demás probablemente deberían de buscar una alternativa mejor, pero... Por ejemplo, ¿tú crees que en hombres los problemas suelen ser más derivados a vigorexia? Hay mucha obsesión de... Se ven siempre pequeños, no están cómodos con sus cuerpos porque quieren más, más y más. Probablemente sí. Pero hay muchos casos de anorexia también en hombres, ¿eh? Pues no se ven tanto, ¿verdad? El mundo del fitness, no. Pero fuera del mundo del fitness, hay. Ajá. Pero tema modelaje, quizás. Ni siquiera, ni siquiera, es decir, entran en el mismo bucle, es decir, no quieren estar musculados, que evidentemente probablemente les mole también. Es decir, esta grasa que tengo aquí, a ver cómo me la quito y entran en el mismo agujero de mierda. Es jodido, ¿eh? Sí, es una espiral interminable. Tú, por ejemplo, tú y yo actual tienen una buena relación en cuanto a dismorfia, tú te ves... ¿Por qué te ríes? Me estoy metiendo en un... No, 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 sigue, sigue. No, hoy vengo valiente, ¿eh? Hoy me voy a meter en todos los fregados, ¿eh? ¿Tú te ves como eres? Porque creo que la pregunta correcta sería esa, ¿no? Tú te ves como eres, porque al final la persona que tiene anorexia se ve como no es. O sea, vamos a hablar claros, ¿no? Al final está muy delgada y se ve con otro tamaño, ¿no? ¿Tú te ves como eres en ese sentido? ¿O crees que te pasa a veces de, joder, me veo pequeña, quiero ser más grande? Al contrario de lo que se pueda pensar, creo que me veo como estoy exactamente. Descríbete. Para ver si coincide, ¿cómo te vemos los demás? Depende del día, digo, ojo, estoy tomazada. Hombre, ¿de cómo que depende del día? Hay días que dices que no estás matada. Hay días que dices, joder, venga, hay que entrenar más. ¿Qué digo? Me molaría tener, pues evidentemente, a ver, gemelos no tengo, eso ya lo doy por hecho, no pasa nada, vamos a ignorarlo. Yo lo intento, pero sea lo que Dios quiera. Tampoco los entreno lo suficiente, que mucha excusa hay también, ¿eh? Ya. No, pero digo, joder, me gustaría que mi brazo fuese más grande. Que viene la gente y dice, si ya tienes el brazo muy grande. Pero tú quieres más. Yo quiero más. Claro, como que es rico y quiere más, ¿no? Como dice, estoy gordo, ¿no? ¿Estás bien así? No, no, no. ¿Quieres estar más bien? No, pues es lo mismo. También hay mucha facilidad a la hora de hablar de vigorexia como trastorno. Realmente, la gente que esté trastornada, realmente, en vigorexia no son tantas. O sea, tanto que ocupe el 24 horas de tu día pensar en hacer conductas en relación a eso. Claro, porque vigorexia realmente es verte como no estás. Quiere decir que tú estés grande y quieras más no tiene por qué ser vigorexia. Simplemente quieres más. Exacto. El problema sería que tú te ves diferente a como eres. Ahí es que entrarías en el plano, ¿no? Más que... Tienes que cumplir unos cuantos criterios más para que sea una vigorexia diagnosticable, digamos. Sí, ¿no? Es decir, vale, tienes un fucking trastorno aquí. No es solo eso. Entonces, es muy fácil catalogar en una persona que quiere más, quiere más, tiene un trastorno, tiene vigorexia. O sea, no necesariamente, a lo mejor es su pasión y quiere darlo todo por eso, pues igual que en cualquier otro deporte o... Y por ejemplo, ¿tienes anécdotas graciosas por la calle de... por ejemplo, los niños suelen ser muy genuinos y suelen reaccionar mucho a la musculatura? Sí. ¿Has tenido reacciones de niños de, oye, mamá, mira cómo... qué fuerte está esa chica? Cuando... sí, alguna vez sí. Sí, ¿no? Suelen ser más de admiración, ¿eh? Curiosamente. Claro, claro, claro. Los niños admiran... Sí, sí, el niño... Hace dos años, ahora mi hijo tiene seis, casi siete, hace... pues con unos cinco años fui a buscar al niño al cole. ¡Guau! La super mami, ¿eh? Claro, era otoño, día lluvioso, otoño-invierno, ¿no? Lo recuerdo muy bien. Claro, yo voy al cole con un chándal tirada, la capucha del jersey, no sé qué, parezco una tirada a la calle. Y había... o sea, con la coleta, ¿sabes? Es que no... sin maquillar, y sacó a mi hijo del cole, para un... va a saludar a un amiguito suyo, y dice... Oye, Liam, este es... es tu mamá o es tu papá. ¡Adiós! Y yo le dije, soy su mamá, cariño. Le tenías que haber dicho, como si los padres están así. Es que es verdad, es verdad, como si los padres están así, ¿sabes? Esa es otra, ¿no? Pero lo dijo fenóminamente, es decir, pues tuvo la duda de decir... No, un niño no tiene maldad. No. Un niño... A partir de cierta edad ya sí, pero de por sí, a no ser que sea un psicópata. De por sí es genuino, es una... es espontaneidad. Eso viene de casa, sí. Sí, sí, sí. Sí, no, no le dije, soy... soy su mamá. Soy la super... Soy lo que tú quieras, cariño. Soy la supermami. Sí. Esto es como anécdota, sí. Chicos, pasamos al bloque carrera deportiva. Vamos a hablar un poco de ese presbanca que tienes. Que son 135 kilos oficiales en competición. Sí. ¿Qué tal? En competición de dopados. Importante. Evidentemente, sí, que luego la gente... Importante. Claro, tú por ejemplo a YPF lo llevarías un poco jodido. No iría por... No irías por... Moral, ¿no? Por principios, ¿no? Es decir, lo considerarías hacer trampas, entiendo, claro. Sí, sí, sí. Y por ejemplo en esas asociaciones que es como Free, se hacen verdaderas barbaridades de consumo y eso. Sí, la gente va muy chetada ahí. No le aconsejaría a un natural ir ahí. Lo te he jodido, ¿no? Perder el tiempo. Claro. Vete a la competición de naturales, ¿no? O sea, que puedes ir, pero... No quiere decir que todos los que vayan dopados sean unas máquinas. Que eso también es, ¿no? Te tomas algo y automáticamente eres el rey del mambo. Influye todo lo demás que hagas también, ¿no? Evidentemente te da una ayuda abismal, pero... Si no comes bien, si no entrenas bien, si no tienes la genética... O cuando no se te da bien, claro. Pues ya está, es lo que hay. Curiosamente, justo ayer vi el documental este de Icaro. ¿Lo has visto? De doping. Es algo de las olimpiadas, ¿no? Sí, empiezo hablando de ciclismo y doping y tal. Y luego entra directamente en... ¿Por qué banearon a Rusia de las olimpiadas? Y cómo estaba montado eso a nivel estatal. Está muy guapo. Sí, sí, sí. Se me ha contado bien. Le tengo pendiente de... Ya tiene unos añitos, pero me gustaría verlo. Está muy bien. Y por ejemplo, tú al natural, entiendo que ya la banca se te daba bien, ¿no? Sí. ¿Qué marcas ostentabas? Tengo vídeos de 90 kilos, haciéndolo fatal, ¿eh? ¿90 kilos en banca? Sí, levantando el culo, no sé qué, pero da igual. Ahí estaba. Sí, a series. ¿Sí, eh? ¿Con qué peso corporal? 68... Jo, está bien, ¿eh? Pero, por ejemplo... Ahí estaba un poco pasada de peso. Pero, por ejemplo, siendo válidas, porque claro, si me dices que es levantando el culo, al final eso desvirtúa un poco los kilos. Siendo válidas, ¿cuánto llegas a mover tu récord al natural? Luego, una vez haciéndolo bien, yo creo que por ahí ronda. Sí, los 90, ¿eh? O sea, series de repeticiones, quiero decir. A varias repeticiones. ¡Joder! En aquel entonces, y no tenía mucha idea. Lo que pasa es que ya cuando estaba haciendo crossfit me gustaba mucho el press de banca. La mayoría de tías toca press de banca, aunque en mi gimnasio intento fomentarlo, ¿no? Venga, que toca press de banca, chicas. Es que con el press de banca y las mujeres pasan una movida que todavía nunca han entendido, que es como que no recomiendan a las mujeres hacer pecho. Está cambiando. Pero, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es el sentido? El sentido es que... ¿Cómo que desarrollas el músculo y pierden la glándula mamaria? ¿O cuál es el problema? O sea... A mí me preguntan, ¿no te molestan los implantes? O sea, ¿no te aprietan los implantes cuando entrenas en el superior? ¿Qué? Espera. Hostia, aquí podemos abrir un buen melón, ¿eh? Vamos a repasar la anatomía humana. Pero aquí se puede abrir un buen melón, ¿eh? A ver. Y no, voy a ser un poco intransigente. Un recorrido. Voy a ser un poco intransigente, sí, claro. No, porque... No, pero si tú... Yo no me doy en las tetas. Yo me doy aquí. La barra la llevo aquí. Pero tú en competición te pide contacto. Sí, pero la llevo aquí. Pero te piden contacto. Quiero decir, si una chica se pone muchísimo pecho, acorta recorrido. Claro, pero ¿qué te vas a aplastar? ¿Con 140 kilos las tetas? No te tienes por qué aplastar. Yo, a las que compiten, nunca le he visto llevar la barra personalmente a las tetas. Siempre por debajo. Además que este ángulo es malo de cojones. A ver, no te voy a contar decir que eres la reina de la banca, pero también muy por debajo, cuidado. Quiero decir, se recomiendan a todos los pezones. No, no necesariamente. Vamos a discutir de banca tú y yo, sacándome 40 kilos de máxima. A ver, yo considero que cada uno la llevará donde esté más cómodo, pero generalmente se suele llevar aquí. A tu punto más alto, ¿no? Yo diría que a la altura de los pezones es un buen... Yo ahí me molestaría el hombro. O sea, tú vas por debajo del pecho. O sea, va la tripa ya. Sí, sí, aquí, va aquí. Justo debajo. Bueno, sí, sí, sí que te he visto vídeos. Sí, sí, en todos los vídeos. Es que arriba ya abres un poco más el codo, involucras más el hombro. Yo, personalmente, no estoy cómoda. Yo veo gente que abre aquí muchísimo. A mí me dicen agarre cerrado y no puedo cerrar mal. Ya, de por sí me agarre es bastante cerrado. De hecho, envidio a la gente que lo puede hacer más abierto porque tiene menos recorrido. La gente que tiene unos arcos. A mí me lo dicen. Dicen, vaya arco. Qué horrible. Yo, escúchame. No han visto arcos. ¿Qué va? Tengo un kilómetro de distancia. Claro, si además lo tiras cerrado, te da más rango de movimiento, claro. A mí me parece más bonita relativamente cerrada. Sí. Va a hacer como más fuerza pura. Pero esto es como los que critican el crossfit, los que critican el press de Banca Verde. Es una competición. Si es válido así, es válido así. Te puede parecer más o menos bonito. Personalmente, abriendo todos los melones del mundo, me parece una putísima mierda. Me parece horrible. Pero está permitido la competición. Con lo cual... Yo creo que es buscar un poco el vacío legal en el sentido de que también van a cuestionar lo que va a decir. Pero, quiero decir, la gracia es la máxima fuerza, vamos a entender, real. Que van a decir, no, pero es real, porque en ese rango de movimiento... Pero tú me entiendes, ¿no? Al final estás buscando como acortar recorrido y te estás quitando una parte de recorrido a lo mejor donde eres más débil, ¿no? Es como... No, en una parcial de sentadillas fuerza real, sí, pero es fuerza real en esa parcial. Baja por debajo y ya verás cómo te quedas. Es un poquito por ahí, ¿no? Como lo veo yo. Claro. Bueno, ahí ya... Pero bueno, mientras sea legal no puedes decir nada. Sí, es que hay que hacer literalmente este recorrido que dices... Claro. Y ya está. Que es para decir, mira la flexión de codo que hay, que es muy poca flexión y extensión de codo. Pero oye, ahí está esa persona con 200, no sé, largos, sacando la barra de ahí. Y eso tiene mérito, es decir, no se parte, tiene la capa, un contorsionista, no, tiene su mérito, ¿no? ¿No será envidia por no saber hacer ese arco? Pero claro, iba a hacer un simil, pero bueno, vamos a dejarnos de simil que luego la gente se enfada. Yo no sé qué haría si pudiese hacer ese arco. A ver, si eres competitiva... Supongo que lo haría, pero pensaría, joder. Sí, igual te sentirías un poco sucia, pero dices tú, joder, pero es que soy la fucking campeona del mundo y ahora venga. En el registro sale mi nombre, luego ya que miren el vídeo como lo dice, ¿no? Lo puedo probar en la próxima competencia. Ah, toma por culo. Bueno, volviendo a la banca. 135 y ahora te estás preparando... Bueno, ¿fue en competición? ¿Ganaste algo? O sea, ¿fue un récord? Sí, 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 sí. La primera vez competí en la URPF, que hubo mucha movida a nivel de powerlifting en España. Mucho pique raro entre una federación, luego crearon otra, luego no sé qué. Yo, como paso de todo, yo... En una competición, pues me apunto. Fue en la... Yo digo URPF, pero está mal dicho. WRPF. Soy guiris, lo que... Sí, no lo ponen fácil también, también te digo, ¿eh? Lo de las siglas, ¿eh? Yo me lío un montón también. Powerlifting, federación, yo que sí. Sí, sí, yo me lío mucho también. Bueno, WRPF, pero estaba en una categoría... ¿Qué categoría estaba? Menos 82, creo. Luego en la... No sé cuántas veces he competido. ¿Cuatro, creo? ¿Tres? Tres. Me lo preguntas a mí. Es que me moría el sorrido. Luego en menos 80... No. Hostia, no me acuerdo, tío. ¿Menos 80, menos 82? No sé. La primera fue en el peso uno inferior al que... La última en menos 82 y ahora en menos 90. Menos 80. Yo qué sé, es que también han cambiado las categorías de peso. En fin, no importa. No importa. Sí, siempre es récord. Siempre es récord, ¿eh? Hostia puta. Es que... Otro melón, está feo decirlo, las tías en banca no tiran. Uf. Esto lo voy a sacar para la introducción. Para el tráiler. Me van a odiar todas. Las bancas en tías no, iba a decir. Las tías en banca no tiran. Pero es en relación a lo que tú decías. Digo, la mayoría de tías parece que les dicen, incluso los entrenadores. Sí, sí, por eso. Tías que me dicen... Oye, mi entrenador me ha dicho que no haga esto porque se me va a desaparecer la teta. A ver, vamos a ver. ¿Qué es una teta? ¿De qué está hecha? ¿Cómo está hecha? Es que esta conversación la tuve el otro día. Sí. Literal. Literal, literal. Es en plan de... Y llegamos a la conclusión de que, joder, el músculo está debajo de la glándula mamaria. Que son cosas diferentes. ¿Qué le pasa a la glándula mamaria? No le pasa nada. Dos cosas. Si tú bajas el porcentaje de grasa... Pero eso no tiene nada que ver con la cerdanca. Pero eso no tiene nada que ver con la cerdanca. Pero si tú desarrollas el tren superior, puede que al ver más músculo aquí, si ya de por sí tienes poca teta, a lo mejor parece que tengas más... Pero si tú desarrollas más músculo, también va a parte de la grasa. No tendría por qué afectar a la grasa. Otra cosa es que se vea diferente, pero no... Ópticamente, claro. Claro, ópticamente, pero tú en términos absolutos no tiene por qué perder nada. Ajá. Yo no tengo en cuanto sentido. Los científicos estos... No, claro. Otra cosa es que me digas si bajas mucho de peso, ¿no? De tal, y además haces tren superior que se te vea. Pero por la grasa, no por la banca. Claro, el problema no es la banca. Volvemos a lo mismo. Pero claro, ese miedo infundado... Se extiende. ...lo que hace de la mayoría de tías... Está cambiando, ¿eh? Muchas... O sea, veo muchas más mujeres en los gimnasios diciendo... ¡Ay, me toca banca y me mola! Y digo, joder, qué guay. Claro, claro, claro. Qué bueno que si no te gusta, también está bien. Yo que sé, a lo mejor no quieres, quieres más patas, quieres menos tren superior. Bueno, a ver, que las tías le dan mucha prioridad a momentos de bisagra, hipstras... Que está bien también. No, a ver, son gustos, son referencias. Los tíos también le suelen dar más prioridad al torso. Son cosas así. Es biología, yo creo. O sea, no sé, en el sentido de que nos gusta o nos llama mala atención a los de un sexo una cosa u otra. Pero luego en competiciones se nota. O sea, las tías lo que tiran en sentadilla y peso muerto es una barbaridad. O sea, incluso superando a muchos, muchos tíos. ¿Cómo se llama la chica esta? Es una chica que tira muchísimo en peso muerto. De hecho, hace poco se pasó la barrera de los 300 kilos en muerto para las tías. Pero no en España. Supo que a nivel mundial. Sí. Pero 300 kilos en muerto es una cifra que antes, en hombres, se consideraba como el antes y el después de forma natural. Que decían, 300 nati no se puede. Que eso también, ahora yo... Esas tías estarán dopadas, también te lo digo. Pero que ese estigma yo no estoy de acuerdo. Yo sí pienso que 300 de forma, y más con el peso corporal que puede ser un tío grande. Pero sí que se hablaba mucho. 300 en muerto, no nati. Pues ahora las tías han superado la barrera de los 300 kilos. Yo soy una marca que flipas, ¿eh? Pues en España no sé, hay una... Soy malísima para ver los nombres. Yo juraría que es de Madrid. No tengo muy claro. Una chica con el pelo... ¿Eh? Bueno, no, Amira hace... Amira creo que es muy buena en banca. ¿Eh? Amira. Sí, no, no, es... Ya se me olvida su nombre. Me acordaré y te lo diré después. Bueno, tirar una barbida en peso muerto, por ejemplo. Y no tiene mala banca, tampoco. Pero claro, en compensación dices... Ya, se le va. Tampoco no puedes pretender ser buena en todo. Puedes pretenderlo, pero a veces no pasa, ¿no? Pero también tira bastante. Pero aún así no hay marcas aberrantes como tal. Por ejemplo, cuando tú has registrado récord, el récord anterior, en cuanto estaba aquí... Igual has metido 25 kilos de diferencia o cosas así. La primera hice 117 y medio o 115, creo que hice récord. Por ahí. Y el récord no sé. No sé, no recuerdo muy bien si superaba los 100 o no. Tampoco me fijé mucho, pero sí. Tampoco me elegí. No sé. Era mi primera competición. Sabía que mi Open, tu Open, ya hacía récord. Sí. Qué cabrona. Qué cabrona. Tú puedes hacer la de vas a un gimnasio y le pides a uno para calentar, ¿no? Está el chaval ahí sufriendo y le dice, me dejas para calentar un poco. Ay, no, pobre. No te naces... Hostia, estaría guapo un cámara oculta, ¿eh? Te ponemos un micro y vas ahí. Sí, alguna vez digo, oye... Pidiendo calentar. Hay gente, ¿no? Ahora que los gimnasios están masificados. Entonces, yo voy y le digo, ya no preguntas. Oye, ¿podemos compartir? No digo, compartimos. Es una afirmación. ¿Cuántas te quedan? Tres. Compartimos. No sé si no. Te puedes ir. Es mi nueva estrategia de ataque. Yo soy muy políticamente correcto. Yo también. Y muy educada, pero... Sí, sí, sí. Pero hay que ir más agresivo en los gimnasios. Compartimos, ¿vale? De hecho, a mí me gusta que cuando me preguntan, yo ya ofrezco. Para que no tenga que... Me gusta ofrecer porque no que me gustaría que me hicieran a mí. Pero luego no me lo hacen. Y es como, soy el único gilipollas que ofrece y nunca me ofrecen, ¿sabes? Pero sí, sí, sí. Sí. Bueno, no. Y luego la gente dice, bueno, ya, pero tú vas a tirar mucho más. Y yo, bueno. Bueno. Pero sí, volviendo a lo de pres de banca y mujeres. Espero que... Creo que está cambiando. Hay muchas tías también que en las federaciones de naturales superan los 100 kilos ya. Guau, ¿eh? Sí, está bien. Orgullosa. Sí, sí, sí. Es que levantan mucho más peso. ¿Te estás preparando para darnos el classic? Sí. ¿Vas a competir solo en banca? Solo en banca. Compito solo en banca. Que dirán, eh, mira la que cagada. Claro. Pero con la cadera no puedo. Claro, la gente que compite en banca es como los pijos del Power. ¿No? Me tumbo un rato y me voy a mi casa. Claro, es un poco en plan de... Lo que menos... Sí, igual es lo que menos cuesta, ¿no? Quiero decir, la sentadilla y el peso muerto son ejercicios más intensos, ¿no? A nivel global. Me encanta el peso muerto. De hecho, antes hacía mucho peso muerto. Me gusta mucho. Se me da bien. Pero... Se me da bien un tiempo y luego la cadera me dice, a tomar por culo. Y luego en la sentadilla por la rodilla no... Imposible. Y la cadera también me afecta. Entonces, no... Pues cuida los codos y los hombros, porque si no... Están curiosamente intactos. Porque si no ya no vas a poder hacer ninguno de los tres. Me cago en la puta. Y lo del Arnold, ¿qué es? Es algo importante, entiendo. La gente me felicita como si me hubiese apuntado a la competición de mi vida. Pero... Y hay muy, muy poca gente apuntada. Yo creo que están confundidos porque ven Arnold y dicen, buah, esto tiene que ser para pros. Pero no, no. Es una competición de la WRPF, que supongo que habrán alquilado un espacio y les habrán ofrecido. No sé cómo se ha hecho. Claro. Y se hace dentro del recinto del Arnold. Y yo creo que no hay mucha gente apuntada por ese motivo. La gente se piensa que es. Pero se podría haber apuntado cualquier persona. Claro. La gente quizás asocia por las competiciones de culturismo, que esas sí tienen más caché. Pero viene muchísima gente de fuera. Pero luego esto es más minoritario. En mi categoría no hay nadie. Menos 90. ¿Vas a competir sola? Sola. Pero da igual, porque al final compites contra récords que se hayan hecho en otros países también, ¿no? ¿Y cuál es el récord que tienes que superar? Hay uno que me supera, no sé cuánto. 140 y largos. O sea, esta vez no vas a hacer récord. Aquí sí. Y en muchos otros países. Pero no sé. Tengo que mirar en cuánto está. Me llevas a hacer 140. Quizá un poco más. Hostia. A ver si puedo meter 142 y medio. Algo así. Marca personal. Sí. Pasamos. Siguiente bloque. Dale. ¿Cómo lo llevas? Yo bien. Este bloque es bueno, ¿eh? Yo en Twitch me tiro cuatro horas hablando. Este bloque es bueno, bueno, ¿eh? ¿Cuál quieres que es? Oh, sí. Ah, venga. Me voy a poner roja ya, de antemano. Sustancias. Ah, sustancias. Ah, vale, es verdad. Sustancias. Tú abogas a los cuatro vientos y eres natural. No te creemos. No, es broma. Claro. Totalmente natural. ¿Qué? ¿Es un tema que te incomoda o es un tema que yo te puedo preguntar? ¿Te parecería, por ejemplo, ofensivo que te preguntase cuánto usas? No me parece ofensivo, pero no me parece correcto. ¿Crees que es peligroso que cuentes eso? Quizás para quien nos ve. En cierta manera, sí. Porque mi caso es mi caso. Son años de refinar. Literalmente, ¿no? Yo lo que gustaba antes no es lo que gusta ahora. Hay cosas que incluso he bajado mucho. Quizá empecé con de más y debería ser menos y tal. Entonces, que alguien que es una mujer, ¿no? Porque un hombre no tiene mucho sentido. Una mujer diga, me quiero dopar, voy a ver qué hace esta, lo voy a imitar. Cada persona es un caso. Igual que tú no te vas a tomar la medicación de Paquita, tu vecina, porque tiene lo mismo que tú, más o menos. Yo en concreto me automédico, ¿eh? Es el típico que le queda a la típica de hace pan de un golpe que tuvo, no sé qué, tengo una contractura y ¡pum! Ahora aquí. No hables de hace pan, por favor. El pater no es nati. Te lo regalan como caramelito. No, porque el de hace pan es súper adictivo, ¿eh? Yo eso ya no lo hago. De hecho, solo con seguimiento médico. Sí, sí, sí. He tomado de hace pan sin receta. ¡Jútenme! Pero bueno, ese de hace pan en teoría era mío. Lo que pasa es que no se gastó. Claro. No se gastó en plan de, bueno, tengo aquí una contractura. El mío lo tomó como yo quiera. No, de verdad. Tenía una tortícula y al día siguiente un partido importante. Y era como, mira, me tomo un de hace pan, me voy a la cama. Cada uno se mata como quiere, no pasa nada. ¿Sería dopage eso para ese partido? ¿Cómo? ¿Sería dopage para ese partido? No. Pero tú piensa que gracias a ese de hace pan, yo el cuello lo tuve bien y pude jugar bien. Y en condiciones normales no hubiese podido jugar tan bien por las tortículas. Es legal, ¿no? La sustancia es legal, ¿no? Con receta. Bueno. Hostia, puta. Aquí la FIFA ahora me busca. Está seguido. Hostia, pero al final, mira, me salió mal la jugada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el de hace pan me relajó demasiado. Te iba a decir. Me relajó demasiado y cuando me desperté, yo en aquella época no tomaba ni cafeína ni estimulantes. Entonces, el partido era como una hora después de levantarme y jugué dormido, tía. Y estuve súper lento de reflejos, o sea, me perjudicó más que ayudar, ¿eh? Te lo prometo. No lo pensaste bien ese detalle. Buscándolo, va, es la excusa. No, de verdad, me perjudicó un montón, te lo prometo. Si hubiesen pasado más horas, se hubiese purgado de mi organismo, pero fue, nada, me levanté. ¿Piensas que hay gente que se automédica con eso sin seguimiento médico todos los días? Y están por la calle, trabajan, hacen cosas de riesgo. Sí, sí, sí. En mi defensa diré, aquí sigo justificándome, estoy rayado, ¿eh? No, coño. No, no, no. Tampoco lo peor del mundo. No, que esto es broma friki, lo que quiero decir. En mi defensa diré que en el Metal Gear Solid, ¿tú has jugado al Metal Gear Solid? No, pero sí, ¿cuál es? El Solid Snake le daban de hace pan para francotirar. Sí, es que fue una polémica de cuando yo era chaval. Es un juego que le recomendaban al prota tomar de hace pan para que no le temblase el pulso. Qué fuerte. Sí, y ya salió en los medios. Están instando a los chavales a que se mediquen, no sé qué, porque en el juego salía. Y el juego también fumaba. Con el humo podías detectar unos láseres. Y también están instando a los chavales a fumar. Cállate ya, coño, coño. En Starfish tienes un botón, cuando apuntas, que pone aguantar respiración. Para que esté pasillo. Pues todavía habrá gente que diga, están aquí estando la apnea y la apnea te sube la presión. El que se quiere enredar, te va a buscar pegas de todo. Probablemente. En sustancias, sí. No tengo ningún problema en hablar de ellas. Pero el tema de cantidades, pues yo qué sé. Una tía diga, vale, pues me voy a tomar lo mismo. Quizá no es. Tema mujeres. Ajá. Es que me das confianza. Contigo voy hasta el fondo. No tengo problemas. En mujeres, sustancias androgénicas tienen efectos irreversibles. Tema lopecia, bueno, muchos temas. Tú eso, por ejemplo, has meditado bien. Porque hay ciertos puntos, como podemos decir, de no retorno, ciertas cosas. Tú eso lo llevas bien. Lo he meditado sobre la marcha. Pero tú cuando te metiste de pleno en las sustancias, ¿sabías que había puntos de no retorno en cuanto a uso? El primer cambio que noté fue el cambio de voz. Ajá. Hay gente que me dice, no te lo noto. Otros dicen, tienes voz de camionero y yo. Sí, cariño. Pero fue el cambio de voz con una determinada sustancia que no hago uso ya. Que no es que una determinada sustancia te haga cambiar la voz. Pueden ser diferentes cosas. Entonces, después, el crecimiento del vello. Por suerte, soy nórdica, tengo poco vello. No se nota mucho. Eso te va a decir, ¿no? No, no, pero quizá los pelos de las piernas notas que te crecen más. Pero tampoco, quizá algún pelo más por aquí. Pero conozco amigas que no tienen ni siquiera nada que ver con el gimnasio y tienen más bigotes. Eso te va a decir que son vellos donde ya te salía. Quiere decir, lo malo sea que te salga donde no te salía. Que eso ya sí que sería más problemático. Quizá algunos por aquí, pero sueltitos. Pero nada, los quitas. Te empiezas a salir por las palas, cosas así. Y dices, hostia, eso igual te apura más. Aún no, que puede ser, ¿eh? Podría salir, ¿no? Pero bueno, también es observarte y decir, quiero esto. O sea, no es un cambio que digas de hoy a mañana. Dale, ¿no? Y dices, uy, estoy notando cambios aquí. Puedo bajar la dosis, puedo parar, puedo tal. Hay cosas que no. La voz fue bastante repentino, ¿eh? Es decir, pum. Y eso no es reversible. Luego hay otros efectos secundarios, como el crecimiento de las partes íntimas, ¿no? Hostia, fíjate, no te quería preguntar. Es un tema que... Sí, me lo preguntan mucho. Y digo, no me parece un tema tabú. Creo que es algo que se debería de saber que puede ocurrir. Y crece bastante. En mi caso particular... Hostia, es que me apuro de preguntarlo, ¿eh? No, pero... No, no. En mi caso particular, no. Pero sé que hay ejemplos buenos. Es fácil buscar en Google a cualquier tía culturista en páginas X y dices, la hostia puta. Como que señalan que es un micropene, en verdad, el escritoris. Y ahí se hay cuando se ve que de verdad lo es. Yo estuve buscando a otra... Decir a ver qué puede ocurrir y decir... Claro, tú en ese punto te pusiste como en el peor escenario, en el sentido de... Sé que ocurre esto. Buscaste para ver el peor escenario. Sí, sí. Que ocurre, ¿eh? Ocurre, pero hay... Disinterpelados. Yo lo que he visto he dicho, la hostia. O sea, hay tíos que matarían por tener eso. Hostia puta. Ellos mismos, tío. Hostia puta. No, que no son cosas, ¿no? Pero dices, hostia, no... Pero bueno. Tía, te agradezco que te abras tanto, de verdad, ¿eh? Sí. En serio, ¿no? Porque me parece muy importante quitarle hierro a estas cosas. Porque al final, coño, es que son cosas que ocurren en la vida. No es malo ni bueno. Las cosas son muy neutras, ¿no? Y me flipa, tía, me flipa. Porque no me siento cómodo, ¿verdad? Porque en condiciones normales sería un tema como joder. A ver si se va a molestar la invitada. Y la has facilitado mucho en ese sentido. No, no. Mola, mola. Hubo, evidentemente, cambios en la cara, cambios, por ejemplo, ¿no? De estas facciones. A mí me han cambiado bastante las facciones, pero también hay que pensar que peso 30 kilos más de lo normal. Claro. Con lo cual estaría más reducida también. Eso a nivel óptico. Luego por dentro, pues, tiene sus efectos secundarios también, ¿no? Por ejemplo, a nivel conductual, ¿tú notas un antes y un después? ¿O sigue siendo, por ejemplo, notas que te ha dado más agresividad en algunos momentos? Hubo una época, sobre todo al principio, cuando hacía las cosas de forma más descontrolada, quizá. Descontrolada, yo siempre he estado aconsejada por un médico, entonces, ahora yo no, pero al principio del todo. Y quizá las dosis no eran las que deberían de ser, quizá eran más altas de lo que deberían de ser. Y hubo un momento que no se diera placebo, o literalmente, yo iba en el coche y no era... Yo en el coche soy muy de cagarme en todo el mundo, ¿vale? ¿Sí, eh? Sí. Para adentro, ¿eh? Pero no, la cosa es decir, ponía al lado, yo, bájate. Ten huevos y bájate. Bájate, tocas los cojones, bájate del coche. Y yo intento conducir bien, ¿eh? Y no molestar a nadie, que a veces la cagas y no pasa nada, pero siempre tocan los cojones. Y meterme frenazos por delante, o... No, cagadas de carretera. Venga, bájate del coche. Bájate del coche. Pero una cosa es decir, es que se llega a bajar y me bajo. Y yo nunca me he pegado en mi vida, yo nunca he... Pero fue una cosa puntual. Quizá también no puedes reducirlo todo a que eso sea el efecto de los esteroides. A lo mejor tenía una mala época, a lo mejor tenía estrés, a lo mejor... No lo sé. Todo suma. No lo sé. Puede ser perfectamente que fuese por los esteroides, pero a día de hoy no noto un cambio conductual. También es decir, si tú te mantienes en unas dosis de forma estable, no tienes picos raros, no debería de pasarte... Ya, a veces también yo pienso que es un poco también un potenciador sobre la base. Si eres una persona estable, gestionas bien las emociones, no eres agresiva, pues a lo mejor sí puedes notar esa efusividad, pero tú tienes un autocontrol, al final somos humanos, ¿no? Estoy loca, pero lo controlo, sí. Yo creo que la base es muy importante en estos casos. Interesante. ¿Vas on hoy? ¿Eh? ¿Vas on ahora? Sí, todo el rato, no paro. Desde hace años. ¿Sí? Sí. Hostia, hubo un blast continuo. Hostia. ¿Tienes algo que ver con tu pareja actual? Sí, es quien me aconseja, es quien me dice qué hacer, qué tomar, qué cantidad de estilo. Vale, ¿quieres que hablemos de tu pareja actual? Yo soy un líder. A ver, es un tema que yo, estos temas sí que suelo andar con pies de puntilla, pero sí que lo habéis hecho público, ¿no? Sí. Habéis, o sea, pero lo habéis dicho incluso. Sí, 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 sí. Ah, entonces no hay ningún problema, ¿no? En directos de Twitch mismamente. Sí, a veces ha salido contigo. Sí, sí, y entrenando y haciendo el directo mismamente, hablando, tal. Bueno, habrá gente que no sepa quién es tu pareja actual. Sí, a Alfredo. Alfredo. Ah, que la gente, ¿quién cojones es Alfredo, te imaginas? Villano, ¿no? Ah, villano. Sí. Fíjate, ¿puedes haber dicho héroe fitness? Estaba dudando, lo digo. Yo siempre digo héroe, para mí siempre es héroe fitness, porque es como su versión inicial, ¿no? Como últimamente lo que subes todo en el canal de villano, pues te digo, pues a lo mejor. Hostia puta. En todas, sí. Tu pareja es héroe o villano fitness. Y eres entonces el que te lleva a la tema de farmacología. Sí, yo cuando estuve, me aconsejaba, era un médico amigo, ya dije, le conocí por redes, no sé cómo fue, pero ya le... Que me abrió él la primera vez que consté. Hostia puta. Hostia puta. No, ya como nos seguíamos y tal, le pregunté un día, oye, necesito ayuda, ayúdame. Y me ayudó un poco. Y digo, claro, yo le dije, estoy haciendo esto. Me dijo, uff, no, esto no, esto tal, esto ten cuidado, esto mejor. O sea, se puede decir que os conocisteis, joder, iba a hacer la, la, no iba a ser cuida. Dila, dila, dila. Iba a decir, ¿y hubo química? Me la han puesto, me la han puesto. Pero te lo juro que yo la palabra química siempre la utilizo para todo, no con doble sentido. Pero se puede decir que, a lo mejor, bueno, que os gustasteis, fue a raíz de hablar sobre, de ayudarte a ti, sobre el tema de la química. Sí, supuestamente ya me tenía fichada por el Instagram, cuando no subía nada de este tipo de contenido, ¿eh? Y yo, vaya. Pero tampoco, no hubo nada romántico ahí, ni mucho menos, simplemente era, hemos amigos y más, él tenía pareja y yo tenía pareja, no, sin más. Pero sí que me, me, me aconsejo en ese sentido y a día de hoy, pues claro. Sí que es verdad que no cambio nada, ¿eh? En mi, llevo años, hice un cambio hace un año, diría más o menos, añadí una cosa. Pero la gente me dice, ahora que estás, te veo más grande, ¿estás tomando más? Yo, no, 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 no. Porque estoy intentando comer más. Pues la gente confunde muchas veces ese. Entiendo que la ventaja de esto es que te da como cierta estabilidad, ¿no? Que no tienes subidas y bajadas, porque claro, el tema del on-off, el estado anímico, se tiene que ver muy repercutido, ¿no? Y a ti te da como esa estabilidad mental, no te vienes abajo, no te vienes arriba, esa euforia. Sí, y tampoco me mantengo ahí bien, ¿sabes? Es verdad que supongo que acumulas más mierda en el tiempo, ¿no? Porque estás constantemente tomando algo, pero yo tampoco soy experta en química. Dejo que me aconsejen los expertos mejor. Y por ejemplo, tú, Vera, ¿tienes miedo a los problemas de salud? No. ¿Lo piensas mucho? No, nunca. Pero no tienes miedo, pero eso hasta que ocurre. Quiero decir, yo creo que muchas veces no valoramos la salud hasta que la perdemos. Siempre es así, exactamente así. Estoy de acuerdo. Pregunta mucho, ¿no te da miedo que la palmes de un día por un ataque cardíaco o lo que sea? Y digo, no. Y es un ejemplo feo, ¿no? Es decir, es que puedo cruzar la calle y me puede atropellar un camión. O mañana puedo tener cáncer por X motivo. Cada uno se mata como quiere. ¿Tú consideras que te estás matando? No. ¿Lentamente? Te daría el típico ejemplo de los que beben todos los días o fuman todos los días. Te diría. En esto no es comparable, no sé qué. ¿Cómo que no? Yo te diría que sí. Se están matando lentamente. Claro, y no hay tanta crítica. Incluso una persona que no tenga unos buenos hábitos, en cierto modo. Claro. Pero bueno, en verdad todos nos estamos matando lentamente. No está nada de moda hablar de los malos hábitos. A partir de los 25 todo es como una muerte anunciada, va a ser en decadencia. Una vez que dos, sí. No lo sé. Puede que me muera mañana, puede que no. No lo sé. No lo piensas. No lo pienso. A ver, es salud mental también, ¿eh? No pensarlo. O sea, ser prudente obviamente, no ser temerario por ello, pero tampoco romperte más allá la cabeza. Muchas veces nos hacemos mucho daño sobrepensando. O sea, es exagerado. Es maravilloso sobrepensar todo el rato. Es increíble la energía que se gasta y el sufrimiento anticipado o incluso sufrimiento gratuito de cosas innecesarias. Es una pasada. Totalmente. Chicos, último bloque. ¿Os habréis tomado ya? ¿Cuántos cafés habrán tomado? Unos cuantos, ¿no? Bueno, cuantos. ¿Os habrá dormido un par de ellos? Vale la pena mi Twitch porque no dejo de hablar. Es cierto. Hostia puta. Bueno, aprovecha si quieres. Oye, a mí me gusta que esto sea win-win. Si quieres hacer spam de algo aquí, ¿de qué te gustaría hacer spam? Ah, del Twitch. Y del Google y quien quiera. Pero sobre todo del Twitch. ¿De Instagram, por ejemplo, no? Que me quieras seguir viendo. Que te sigan en todos lados. O sea, toma por culo. Mirad a ver lo que tengo para ofrecer. Decía los esteroides que, en cuanto a salud, que es muy fácil lo que digo yo, parece que me la pele, ¿no? Es decir, venga, salud me da igual, algo hay que morir, tal. Tal, no. Mucha gente entra precisamente en el canal de Twitch. Oye, ¿qué me puedo tomar para tal? Oye, quiero ponerme fuerte. Llevo un año en el gym y no noto cambios. Cabrón, entrena más tiempo. ¿Cómo comes? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo tal? ¿Cómo haces las cosas? Tómate tu tiempo. Y si lo haces, de verdad. Uno. No vayas al preparador de tu gym. Porque no va a tener ni puta idea, aunque te lo parezca. Aunque esté grande. No tiene ni puta idea. Te va a destrozar. Lo digo. Sí, lo digo. En su gran mayoría. ¿No? Vete a alguien que sepa del tema. A ver, es fácil decir, ¿no? Vale, tu pareja está... Vale, seguro que hay más. No mucha. Pero hay alguna persona más que sabe del tema. Y no vayas a tu colega que te ha dicho que ha pillado no sé qué. Con esto te vas a poner fuerte porque te vas a joder. No sabes lo que estás usando. Punto uno, infórmate. No, punto uno era no tomes eso. Punto dos, infórmate de lo que estás haciendo. ¿Cómo funciona en tu cuerpo? Es como, me voy a tomar esto, me voy a poner grande. Ya, pero ¿qué hace en tu cuerpo? Si no sabes eso, no sé, me parece una puta locura. Al menos, al menos, sé consciente de lo que vas a hacer. Mucha gente que se mete sin saber nada. El ciclo del verano. Para unos abdominales. Ni siquiera saben que se suele utilizar un post-ciclo precisamente para paliar ciertos efectos al pecho. Es que ahora no se me levanta, es que ahora tengo ginecomastia, es que ahora no sé qué. Ya. Y luego las manos a la cabeza y los lloros. ¿Qué tomaste? No me acuerdo. Me cago en la puta. Ya, ya ves, eh. El tema de tu pareja, de Alfredo, en este caso. ¿Lo habéis hablado vosotros alguna vez? ¿El tema de exponemos la relación o no la exponemos? ¿Es un debate que ha surgido alguna vez? Sí. Si te fijas en Instagram, por ejemplo, en general en las redes, excepto yo que tengo este vídeo, pero porque salió en Twitch conmigo en TikTok, el corto S, creo que hay dos. El corto S. De los 20 centímetros. Muy gracioso. Y le doy la razón. Es cierto que los tíos exageramos mucho con eso y... Yo no lo sabía, no sabía esta teoría. Sí, sí, sí. Y redondeamos a lafta. Mira, son 20 centímetros. Redondeamos a lafta mucho, es cierto, es cierto, es cierto. Admitimos. Pero que en ese vídeo en concreto, él salía con... Héroe, al final es una persona que se le tiene en redes como que es un tío muy grande. Es por el ángulo de la cámara, te lo prometo. Ah, en verdad es más grande que tú. Sí, es más grande que yo. Hostia, pero a mí hay gente que me ha dicho que se ha visto en persona y que la diferencia es bastante pequeña. Ahí entra en mi casi trastorno de vigorexia, acuérdate. Hostia puta. Quizás sí, no. Pero en ese fragmento sí parece que sois muy similares de dimensiones. Sí, pero él está un poco apartado. Está como más recogido y yo estoy más así. Esto es muy sencillo. Tú pesas 88, ¿cuánto pesa él? Cerca de 120. Imposible entonces. Porque tampoco es mucho más alto. Unos 70 y largos. No sé exactamente. Nada. Pero en ese vídeo sí que parece que sois similares. Un 80, no sé, por ahí. No, yo no creo que sois tanto. Unos 70 y... No sé. Aquí criticando a tu novio. Yo creo que es más bajito. Me uso yo como referencia. Yo soy pequeñito y no me ha parecido muy alto. Entonces, eso es mi referencia. Es más alto que yo. Sí, pero poquito. Pero bueno, claro que es más tocho. Claro, si pesa 120 kilos. O sea, los números no mienten. Sí. Qué bueno. Entonces, lo habéis hablado eso. Sí, al principio era... ¿No? Como persona, como lo que sea. Para derivarlo a la otra red que sea. Tanto OnlyFans como Twitch como lo que sea. Pero bueno. Es de entretenimiento sobre mí. Individualmente. Ni siquiera... Bueno, es otro tema. Mi hijo no lo saco. Pero por motivos obvios de que la gente está muy enferma. Tengo un vídeo con él en TikTok. Pero no se le ve la cara, por ejemplo. Pero bueno. Ahí a cada uno que haga lo que quiera. Pero él igual. Su Instagram no sale con nadie. Alguna vez. Alguna foto con alguien. Historias y tal. Pero no. Es una herramienta de trabajo más. Y no se expone. Pero bueno, luego... Yo creo que es una decisión sabia. Creo que ya bastantes mierdas tienen las relaciones de por sí. Por ser relaciones, ¿no? Como para encima exponerla públicamente. Con todo lo que te puede venir. Porque al final las redes sociales albergan horrores. Y hay gente muy malita. Sí. Pero bueno. También es verdad. Que me decías que por lo que puedan decir. También. Pienso, bueno. Es lo que no me hayan dicho ya. Ya, tía. Te has curado el espanto. Y por ejemplo. Os han dicho cosas en torno a... Pues al final sois dos perfiles muy similares. En el sentido de que los dos estéis muy fuertes. Los dos utilizáis farmacología. ¿Os han señalado eso? En plan de... Son tal para cual. O cosas así. No lo sé. O han cuestionado a Vera. Solo le puede gustar este prototipo de hombre. Cuestionado no. Pero me lo han preguntado mucho. Solo te gusta... Al estar tú así solo te gustan los tíos ultra amazados y tal. Y no sé qué. Eso sí me lo han preguntado. Pero no en realidad. Por ejemplo. ¿A ti te podría gustar un hombre de 70 kilos? Antes... ¿Por qué pones cara de desprecio? Yo peso 70. No, no, no. Yo peso 71. No es de desprecio. Has puesto cara de desprecio. No es cara de desprecio. Es cara de... Mierda. Mierda porque caí. Mierda de frunta. ¿Por qué? Caí con uno de 70. Antes decía que sí. Pero creo que hay un cambio en algún momento de los últimos dos años en los que ya considero que no. También yo estaba más flaquita hace dos años, ¿no? O sea, mira, te voy a poner aquí un... Esto ya... Esto es off topic total, ¿eh? Me parte el culo. Es que... Imagínate. Estaba hoy la de fiesta. Fum. Con tu mazada. Y me presento yo con 70 kilos. Y oye, empiezo a entrar en la conversación contigo. ¿Qué pasa? Me encanta. Me encantan estos fregados. Yo creo que no... Tú pensarías, hombrecito, ¿a dónde vas? ¿O qué pensarías? O dirías, oye, pues el tío, mira qué seguridad tiene. También se podría valorar eso. No decir, joder, tío, con 70 kilos, sabiendo lo fuerte que estoy yo, que viene aquí. También hay un punto... Igual te podría enganchar eso. Yo creo que el punto físico es lo primero que vemos. Por mucho que digan, sí, sí, el amor, no sé qué, personalidad... Sí, evidentemente. Obvio. Sobre todo a largo plazo. Pero lo primero en lo que te fijas es si eso... Te lo tiras ya solo. ¿Cómo te lo digo? No, pero si te atrae físicamente o no. Es decir, que pese menos que yo, no lo sé. Quizá también es una cuestión de... A lo mejor luego no le atraigo yo por ser más grande. Fíjate, ese tema es interesante. Pero si él te deja claro que le resultas muy atractiva, ¿qué más te da? Y a ti no te importa que él pese menos. Ahí en ese momento ya debe darte igual. Supongo. Es un trabajo mental, supongo. Buen melón te he sacado, eh. Te he sacado un buen melón, eh. Es una situación que no me he encontrado. Antes decía que sí, a día de hoy... También es verdad que tiene que compartir un poco... Es un estilo de vida difícil de entender. Claro. Y tú crees que, por ejemplo, tu porte ya es como una barrera de entrada para muchos. ¿Mi? Tu porte. Tu físico, en el sentido de que a lo mejor la atraes a un hombre, pero se ven esa tesitura de peso menos que ella. Estoy menos fuerte que ella. Sí, yo creo que reduce mucho. Ni lo intento, ni lo intento porque no va... Solo le va a gustar un tío, pues, optimizado, ciclado, como lo quieras llamar. Puede ser, pero sobre todo se reduce mucho la cantidad de hombres posibles por el hecho de que a la mayoría, aunque quizá, que habrá mucho que simplemente no les guste un físico, obviamente, pero muchos igual les gusta, pero tienen ese pensamiento de decir, no puedo porque está más grande que yo. Como inseguridad, quizás. Sí. Hostia puta. También. O sea, se suman muchos factores, ¿no? Uno, a los que no les atrae, porque este físico no le atrae a todo el mundo y punto. Luego, el hecho de inseguridades propias, porque, a ver, al final se supone, se supone que la naturaleza, supuestamente, el hombre debería ser así y la mujer, pues, un poquito más pequeñita. Es así, es una cuestión biológica que, luego, más allá, hay gente que sí que le puede atraer, pero se reduce el rango de posibles sujetos. Ha quedado muy bien. Muy bien, ¿eh? Buen melón hemos abierto, ¿eh? Hostia puta. Chicos, si pesáis 70 kilos, no escriban a Vera que va a poner la cara esa de asco que ha puesto, me cago en la puta. Nada, no ha sido cara de asco. Se te ve buena gente. Finjo bien. Hostia puta. ¿Me quieres preguntar algo? Yo creo que te he preguntado ya absolutamente todo lo que tenía apuntado. Es verdad. Buena entrevista ha salido, ¿eh? Me tocó una pregunta. Buena entrevista, ¿eh? Han salido muchas cosas interesantes, ¿eh? Nos hemos ido a las dos horas, fijo. Cuéntame, qué curiosidades tiene Vera. Tengo una pregunta. Bueno, ahora que hemos hablado del tema de sustancias. Yo solo de hace pan, aquel día tormentoso, que me arrepiento. Pido disculpas. No, no, no era la pregunta de si tomas o no, sino el hecho de que... Porque tus vídeos de últimamente, ahora que estás entrenando más culturismo y demás. ¿Tienes la... ¿Has pensado alguna vez o has tenido la tentación de...? No, cero. No, cero. Pues soy un tío extremadamente raro. No, también... ¿Por qué te ríes? No, muchas gracias. Antes, quizá, criticabas más en tus vídeos la gente que... No, lo que me pasaba antes, quiere decir, yo siempre, mi decisión es inamovible, salvo si llegase a 60, 70 años, que digo, mira, me va a mejorar mucho la calidad de vida. Claro, pero en cuanto a calidad de vida, ¿no? En cuanto a culturismo. Ea, claro, hombre, con 60, 70 años ya estás pensando en otras cosas. Pero nunca lo has pensado decir. Te lo juro que no. Que no, que no. ¿Cómo es? Es que soy muy raro. No, no, que está bien. O sea, pero soy raro hasta el punto de que no me gustan las operaciones, no me gusta nada que sienta yo que desvirtúa el... Soy muy raro. Pero esto es problema mío, o sea, no... Sí, sí, es problema mío. No es necesariamente un problema. Sí, antes era un problema, porque digamos que no terminaba de respetar mucho la gente que quizás no compartía mi opinión. Y al final son decisiones individuales y personales. Fuera esa gente. Claro, entonces no hay que ser intransigente. Hay que ser abierto de mente. Tú puedes tener una decisión, y es bueno que tú tengas decisiones férreas sobre tu propia vida o sobre las cosas que te hacen bien o mal, pero tienes que ser abierto de mente con las demás personas y con la forma que tienen de entender la vida. Entonces, en ese momento era muy intransigente y en ese momento no estoy nada orgulloso de ser así. Estoy orgulloso de haber cambiado. Y de hecho, eso se ha visto reflejado en mi contenido porque ahora interactúo con mucha más diversidad de personas. Y antes era como una especie de talibán. Pero bueno, me quedo con el cambio. No, no, pero yo me refería a que tenías peor visto los que se ciclan, no porque te metieras o no con ellos, sino que ahora no lo haces por eso o es por una cuestión personal de decir no, no, no quiero, no me mola, ya está. No, no, la cuestión personal es sin amovilie desde pequeño. O sea, es que yo era, para ponerte un ejemplo, yo era un niño de 6-7 años que me daba asco el tabaco y siempre decía no voy a fumar nunca. Y me acuerdo que mis padres me decían, eso lo dices ahora. En mi familia fumaban todos, mi hermano, mis padres, y yo era que no, 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 no. Me juntaba con niños del pueblo, todos fumaban y ni siquiera por buscar esa aceptación social. Es que era, es que de verdad, mi cabeza para esas cosas es, y ni siquiera con esa presión que te puede tener un niño y decir, venga voy a fumar porque los niños están fumando del pueblo. Fumaban todos y yo no fumaba, nada. Entonces, para esas cosas tomo decisiones y son inamoviles. Y con el tema de la química es algo que sé que no quiero. No, está bien. Y lo sé desde siempre y es, ya te digo, simplemente me tengo que ver con 60-70 años y a lo mejor quizás en ese contexto sí. Que si me encuentro bien, me encuentro sano, no haré nada. Pero si me encuentro rollo que el atesto me pueda ayudar a tener más vigor. El viejo ciclado. Sí, sí, sí. Pero sobre todo porque a mí me gusta mucho sentir, encontrarme bien. A día de hoy con 38 años yendo natural es que me encuentro súper bien. Todos los días son lineales, siempre estoy bien, siempre, siempre. Y es como, me voy a meter yo a tocar mi hijo hormonal que me puede subir, bajar. No, no. Bueno, aparte mis pretensiones físicas nunca han sido tampoco. Realmente para mí, si tú tuviera que decir mi físico, mi prototipo ideal, te pondría gente que a veces no son ni culturistas. Te pondría un nadador de velocidad y te diría ese cuerpo especioso, ¿sabes? Entonces cuando tu mente es su prototipo, ni siquiera contemplas. Más fácil no contemplar el uso de química. Si mi prototipo fuera Coleman, pues diría, pues no hay otra opción. No sé cómo lo vas a hacer. Pero a mí, yo veo mucho la belleza en los físicos naturales. Es que soy muy raro. No, es que... Hay que entenderme. Es que... No me parece raro. Me parece simplemente una... Sí, pero hoy en día parece que lo que se lleva es... Más es mejor, ¿sabes? Como que a día de hoy tú pones un físico, pues lo que te he dicho, te pones un físico de un nadador de velocidad y te dirían... Menudo cuerpo escombro, porque no se cae, porque no se cae. Estamos sesgados también, ¿eh? Vivimos en el mundo del culturismo. Mira, la gente es gilipollas, te lo digo en serio. Evidentemente. No, no es gilipollas. Pero eso es una obviedad. Porque están sesgados, no se dan ni cuenta, tienen la cabeza contaminada, no se dan ni cuenta y encima no callan. No callan. Y no son capaces de valorar la belleza que hay en cuerpos naturales. No son capaces de valorar que un cuerpo natural en ciertos contextos se ve blando. Que no todo tiene que ser petrio, no todo tiene que ser vigoroso. Que la gente es gilipollas, o sea, te lo digo de verdad. En serio, ¿eh? Sí, sí, no, sí. Pero son gilipollas y todavía no lo saben. Y tengo dudas si lo van a saber algún día. En serio, ¿eh? Y con las redes sociales es algo que jamás consumen, porque además quizás toda la gente que siguen son del mismo patrón. Y que eso les va a contaminar más aún. Tendrían que hacer una buena purga, yo creo. Estaría bien, la verdad. Me quedaba a gusto, ¿eh? Sí, sí, has abierto tu solo. Me quedaba a gusto. Lo has abierto, lo has desarrollado. Me quedaba a gusto ahí. Luego esto me queda problemas, pero bueno, yo me desahogo. No, pero es verdad. Precisamente lo que hablábamos antes, de gente que lo gusta para contenido, ¿no? Quieres sacar ese tema, ¿eh? No, mejor no. ¿Alguna pregunta más? Nos queda tiempo, ¿eh? De este bloque, pero... No sé, igual te tienes que ir o algo. Es que llevamos aquí toda la tarde, ¿eh? ¿Alguna preguntita más? No sé, no se me ocurre nada, se me ocurrirán después. Has estado a gusto, ¿repeterías otra charlita? Por supuesto. ¿Expectativa realidad? ¿Has estado más a gusto de lo que pensabas? Más a gusto de lo que me pensabas, sobre todo cuando he visto el sofá, digo... Buah, hostia, ¿eh? Invita, es gigante. Hostia, hostia. Lo recomiendo. Te has acomodado rápidamente, ¿eh? Has ido como... Y yo, hostia, puta, así me gusta que la gente, ala, se coja confianza. Me gusta, me gusta eso. No, yo he estado bien, o sea, a pesar de preguntas más intensas, pero también supongo que es porque estoy acostumbrada a que me las hagan todo el rato. Ya. De todo tipo. Y bueno, ya no... Pa' qué esconder, ¿no? Yo entiendo... Es verdad, entiendo la gente que... Venga, ábremelón. Ábremelón, que te veo. Entiendo a la gente que... Que diga que es natural, aunque no lo sea, por cuestiones personales. Pero... Pero eso es mentira. Otra cosa es callar. Pero te hace daño, te vende algo. Otra cosa es que te quiera vender algo, pero bueno. Hombre, pero va un poco de la mano, ¿no crees? Porque al final esos perfiles acaban creciendo en base a una mentira y luego venden servicios y tú sabes de sobra que el cuerpo es un reclamo. No me seas tan frío, ¿eh? No me seas tan frío de mente. No, con la mentira sí que hay que ser duros. Sí, pero no tienes pruebas. Hombre, pero ya me estás confirmando tú que miente. ¿Eh? ¿Qué pruebas tienes? Pues luego hay gente que crea contenido a base de eso. Yo fui uno de esos. ¿Eh? Yo fui uno de esos. Claro, pero has mejorado como persona. Sí, pero cuando fui uno de esos, te señalo con el dedo. Eh, varias acusaciones que yo hice se confirmaron con el tiempo. Sí. Por lo cual, si acusar sin pruebas está mal, pero luego tienes razón. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda el karma de pico en ese sentido? Depende del grado de acoso. Yo creo que hay acoso. Vale, así por dónde vas. Di nombres, di nombres. No, no digo nombres. No me lo juego ni de coña. Lo digo yo. Hay acoso sistematizado hacia ciertas personas. Tanto hoy en día y el mes que viene será otro y el año que viene será otro o otra o lo que sea, ¿no? Digo, está guay crear contenido. Pero no todo vale. De vez en cuando mola meterte con alguien para tener un poco de views. Si es algo polémico o lo que tal, pues ok. Pero hacer que eso sea tu contenido. ¿Tu contenido? ¿No, coño? Mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace y no deberían. Sí. No, más que nada porque yo personalmente quizá no en cuanto a soy natural. Si yo dijese que soy natural, no veas la que se liaría. Hombre, si tú dijese que llega a otra estada, ¿no? Claro. Es como, hay algunos casos que no sé si te pasará, que a mí me hace gracia, que son gente que obviamente se ve a leguas que utiliza, lo dicen, y la gente, que es sincero yo, a ver, pero si no le queda otra opción. Quiero decir, que va a decir que no es. Claro, no, pero yo podría decir ni si ni no, pero prefiero no hablar de ello. Aunque tú ya intuyas lo que quieras, pero prefiero no hablar de ello. También es una decisión, ¿no? A lo mejor no lo quiere hacer público. Pero el tema del bullying, y lo digo por mí misma, ¿no? Yo porque soy como soy, pero hay personas que les afectará más. Sí. Es algo que también te trabajas, pero hay gente que deja las redes por bullying. Al final es tiberbullying y es real. Y la gente se lo toma muy a la ligera, pero puedes hacer mucho daño con esto. Es que yo creo que se ha normalizado la libertad a opinar. Y la gente lo ampara en el, no, pero entonces no te muestres. Vamos a ver, lo lógico sería que si tú te muestras, se opine en torno a tu contenido. Tú, yo hago vídeos de entretenimiento, pues que se juzguen mis vídeos de entretenimiento. Sí, pero te dirán la de, como eres un personaje público y te expones a ello, pues es lo que te llevas. Derecho de, o sea, libertad de expresión sí, pero es ser un gilipollas, hijo puta, ¿no? Claro, pero entonces es que esa regla de tres y hacemos un símil un poco absurdo. Si sales a la calle también, ¿qué pasa? Yo puedo ir y comentar sobre tu vestimenta. Y decirte, no salgas a la calle si no quieres que opine de tu vestimenta, ¿sabes? Es que eso yo no lo veo del todo cierto. O sea, sí es cierto que te expones. No, 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 que no estoy de acuerdo. Claro, claro, sí es cierto que te expones a ello, pero no creo que por ello la gente tenga la libertad de... Es que a veces inventan cosas. Yo he visto comentarios sobre mí inventándose cosas, diciendo mentiras. Peor todavía, ¿sabes? Del rollo en plan, le dejó su novia por... Pero que es mentira. Si yo no he hecho público nada de mis parejas, prácticamente muy poquito. Y que le apetece contar, pum, y contar una mentira. Entonces, ¿eso es libertad de expresión? No me tocan los huevos. Es que eso es para cogerle y darle de hostia. O sea, es una libertad de expresión. Y coger y decir, no, como hace vídeo, se expone a ello, se expone a esas mierdas de verdad. Hombre. Exponerte sí, pero luego... Exponerte sí, pero no está bien, no es justo. No, tú luego estás en tu derecho también de contestar y de cagarte en tu... Pero luego en eso también estamos muy vulnerados. Porque es como tú... No puedes, te censuran a ti. Tú puedes ser de saco de las hostias, pero si contestas, es que es lo que te expones. Sí. Ah, entonces no te puedes defender. No, se ofenden. Es que es como tío, ¿no? Y te dicen a tío ofendidito por contestar. Es que es un bucle... Sí, o llorón. O llorón. Sí. O llorón. También. Nos estamos desahogando, ¿eh? Qué gusto. Públicamente. No seas unos capullos. Cien comentarios cagándose en nuestra estampa por... Sí, pero no habrá el comentario de que es más frecuente, eres trans. Y yo, joder, tengo... Hostia, vas a empezar el vídeo diciendo que eres mujer. Sí. Entonces... Soy y seguiré siendo. No tengo intención de cambiar de género. Vera, corachón, está muy a gusto. Muchísimas gracias. Que veo, está muy lejos. Aunque no me parezca. Sí, nos ponemos aquí con la barrera, esta protectora. Que está muy fuerte. Chicos, voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Adiós. Qué bueno, tía. ¡Ay!